Caillou Caillou Vas a ser un gran hombre Solo un niño soy Y yo creciendo voy Exploro todo soy Caillou Hay mucho que hacer Mucho por conocer Ven te invito soy Caillou Mi mundo gira Igual nunca es Con mis papás Mi camino hallaré Duro no es crecer Cuando me siento bien Yo me divierto Soy Caillou 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 Soy Caillou ¡Soy yo! Hoy presentamos Una mala palabra Estúpidos pajarillos Estúpidos pajarillos Fue genial ¿no? Esos estúpidos pájaros no se me cruzaron esta vez Sí Estúpidos pájaros Caillou y Lio estaban impresionados Con el patinador Y de verdad deseaban poder patinar como él Me llamo Lio Yo soy Caillou ¿Nunca habías usado una patineta? No Puedes usarla pero no tardes mucho ¡Yupi! ¡Excelente! ¡Sí! Tengo que irme Adiós Caillou Adiós Lio Adiós Ahí viene Clementine Subí una patineta y me deslicé sin que nadie me ayudara Clementine No es cierto Yo lo vi todo todo Ese niño te ayudó Caillou Clementine es estúpida Claro Eres muy estúpida No es cierto Caillou y Lio estaban emocionados por lo que habían visto y hecho No se daban cuenta de lo mucho que habían lastimado los sentimientos de Clementine ¡Mírame Rosie! ¡Soy el mejor! ¡Shh! ¡Danos estúpidos! ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Rosie! ¿Dónde aprendiste esa palabra? ¡Estúpido! ¡Esa palabra no debe decirse, hija! ¡Ah! ¿Hola? ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ah... ¡Descuida, claro que se lo diré! Muy bien Adiós Caillou Rosie está diciendo una palabra que no debe decirse ¿Sabes a cuál me refiero? Sí, mami Acaba de llamarme la mamá de Clementín y me contó lo que pasó esta tarde en el parque Parece ser que tú y Lío fueron muy groseros con Clementín Pero Lío y yo solo estábamos jugando, mami Sabes que no deben jugar así, hirieron los sentimientos de Clementín No fue a propósito Creo que le debes una disculpa ¿Puedo llamar a Clementín, mami? Está sonando Clementín, soy yo, Caillou Lamento haberte llamado estúpida Caillou se había disculpado con Clementín y los dos estaban muy contentos Y casualmente se encontraron con el patinador Mira allá, el patinador Hola Caillou, hola Clementín, ¿quieres intentarlo? ¡Bien hecho Clementín! Hoy presentamos Caillou conoce a Robbie Caillou estaba feliz de estar en el parque en un día tan hermoso ¡Mira mamá! ¡Me estoy columpiando! ¡Bravo! Pronto alcanzarás las copas de los árboles ¡Empújame! ¡A mí también! ¡Bien! ¿Listo? ¡Sí! Voy a jugar a la caja de arena. Está bien. Rose y yo nos quedaremos aquí. Caillou quería jugar con el niño, pero no sabía qué decirle. ¿Puedo jugar contigo? No entendía por qué el niño lo ignoraba. ¡Hola! ¡Mamá! ¡El niño se fue! ¿Por qué no vamos a ver qué pasó? ¿Está bien? ¡Ese es un castillo enorme! ¡Hola! Mucho gusto. Ellos son Caillou y Rosie. El gusto es nuestro. Él es mi hijo, Robbie. Nos acabamos de mudar al vecindario. No quiso jugar conmigo. No es eso, Caillou. Robbie no se dio cuenta de que estabas atrás de él. Se sorprendió cuando le tocaste el hombro porque es sordo. ¿Qué es eso, mami? Bueno, cuando estás sordo tus oídos no funcionan y no puedes escuchar como los demás. Es como cuando estás usando orejeras y no puedes escuchar bien. Caillou no entendía muy bien lo que querían decir. Él solo sabía que quería jugar. ¡Voy a hacer un agujero enorme! Muy bien. Nosotros nos sentaremos aquí. ¿Me prestas tu pala? Pensó que si hablaba más fuerte, tal vez Robbie lo escucharía. ¡Que si me prestas tu pala! Caillou le mostró a Robbie lo que quería hacer. ¡No hagas eso! ¡Suéltala ahora! ¡Mamá! ¿Qué sucede, Caillou? El niño no me deja hacer un agujero. ¿Por qué no ayudas a Robbie a construir su castillo? Estoy segura de que se divertirán más si lo hacen juntos. ¡Toma! Caillou y Robbie empezaban a divertirse jugando juntos. Caillou no entendía por qué Robbie movía sus dedos así. Pensó que era un juego. ¡Yupi! ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Auch! ¡Caillou! ¿Te encuentras bien? Sí, pero me caí de ese juego. ¡Ah! Caillou no se había lastimado, pero se asustó con la caída. No te pasó nada. ¿Quieres una paleta helada? Te hará sentir mejor. ¡Claro! ¡Rosa! ¡Quiero la rosa! Una de cereza y otra de naranja, por favor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Puede venir Robbie a nuestra casa a jugar? ¡Claro! Si su mamá está de acuerdo. ¡Claro que puede, Caillou! ¿Qué te parece mañana por la tarde? ¡Genial! Ahí nos vemos. Fue un placer conocerte. Adiós, hijo. ¡Adiós! ¡Adiós, Robbie! Mami, ¿qué estaba haciendo Robbie con sus dedos? Es lenguaje de señas. Los sordos usan las manos para hablar. ¡Dolleta! Debe ser Evelyn. ¡Y Robbie! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Pasen! A Robbie le encanta dibujar. ¿A ti te gusta dibujar, Caillou? Ese es un cohete espacial. Yo voy a ser astronauta de grande. ¡Yo quiero ese! Caillou se sintió mal por romper el crayón de Robbie. Intentó unirlo de nuevo, pero... no funcionó. Intentó hacer lo mismo que Robbie. Pero era difícil. ¡Gilbert! ¡Somos gatos! ¡Miau! 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 ¡Mira! ¡Un pajarito! Caillou y Robbie se divertían tanto fingiendo que eran pájaros y gatos, que no querían dejar de jugar. Niños, no queremos interrumpirlos, pero es tarde. ¡No! ¡Quiero que Robbie se quede! No te preocupes, Caillou. No te preocupes, Caillou. Robbie te visitará muy pronto. O la próxima vez tú puedes ir a nuestra casa. ¿Qué está diciendo? Esa es la señal de amistad. Robbie dice que tú eres su amigo. Así se dice con las manos. ¡Mira, Robbie! ¡Mira, Robbie! Caillou estaba feliz de haber hecho un nuevo amigo. Y estaba orgulloso de haber aprendido a decirlo de una nueva manera. Hoy presentamos... La piñata. Un día, Caillou se levantó muy temprano. Caillou, a desayunar. Quería que llegara el correo porque estaba esperando una carta de su amigo Javier. Hijo, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy esperando una carta. Y tu desayuno está esperándote. Rápido, a desayunar. Tu carta llegará pronto, amor. ¡Pepi! ¡Ya terminé, mami! ¿Terminaste? ¿Es en serio? Casi terminé, papi. Caillou quería terminar su desayuno lo antes posible para leer su carta tan pronto como llegara. ¡Gilbert! Mientras Caillou terminaba su desayuno, Rosie recogía su carta. ¿Ya llegó mi carta? Lo siento, Caillou. Seguramente llegará mañana. Yo la quiero ahora, mami. Caillou estaba muy triste porque no había llegado la carta de Javier. Pero entonces... Caillou vio que Rosie traía su carta. Rosie, dame eso. ¿Qué dice, mami? Es una invitación para la fiesta de cumpleaños de Javier. Pero no solo es una fiesta. Es una fiesta mexicana. ¿Y qué es eso? Se llama piñata. ¿Qué es una piñata? Bueno, es como un juego. Adentro tiene sorpresas. ¿Y qué clase de sorpresas? Si mamá te lo dice, ya no será una sorpresa, ¿o sí? Es una sorpresa muy agradable. ¡Dime, mami! Será mucho más divertido si lo averiguas en la fiesta, ¿no lo crees? ¡Hola, Rosie! ¡Hola, Leo! ¡Qué divertido! Hay globos y pastelitos con regalos. Es hora de la piñata, niños. Adentro de la piñata hay una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Bueno, si golpeas la piñata lo suficientemente fuerte, entonces se romperá y lo averiguarás, Caillou. Caillou no estaba seguro de dónde estaba la piñata, pero este juego le encantaba. ¡Ja, ja, ja! ¡Au! Era el turno de Clementino. Y después, el de Javier. ¡Ja, ja, ja! 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 Esto está poniéndose emocionante. La piñata ya casi se rompe. ¡Yo la romperé! ¡Sí! ¡Vamos, sí! ¡López! 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 Caillou escuchaba lo que tenía la piñata y después vio cuál era la sorpresa. La piñata estaba llena de dulces. ¡Mmm! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hoy presentamos La Promesa de Caillou. ¡Rosy, no! ¡Oh! ¡Jeje, jeje, ja! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Oye, mami! ¡Mami, no quiero que Rosie juegue en mi arenero! ¡Jeje, jeje, jeje! ¡Por favor, déjenme pelear, niños! Caillou, debes aprender a jugar con tu hermanita. El arenero es para ambos. Pero... Nada de peros. Ahora tengo que salir y quiero que me prometas que dejarás a Rosie jugar contigo. Caillou estaba molesto porque pensaba que su mamá era muy injusta. Después de todo, Rosie había empezado. ¿Lo prometes? Está bien. Adiós, cielo. Que te vaya bien. Adiós. ¿Podrías limpiar la cocina, por favor? ¿Lo prometes? Sí, lo prometo. Hasta luego. Bueno, más vale que empiece. ¿Quieres ayudarme, hijo? ¡Gilbert! ¡Los gatos no se suben a la mesa! ¿Por qué no sacas a Gilbert? ¡Fuera, Gilbert! Ahora que Caillou estaba solo, pensó que era un buen momento para jugar con sus autos. Ya está. ¿Listo para lavar, Caillou? ¿A dónde se fue, Caillou? ¡Caillou! Oye, ¿no dijiste que ibas a ayudarme con los platos? Estoy jugando, papá, y no quiero que Rosie juegue en el arenero conmigo. ¿Recuerdas la promesa que le hiciste a tu mami? Tienes que compartir el arenero con Rosie. Es muy importante no romper una promesa, Caillou. ¿Por qué no dejas que Rosie juegue y tú me ayudas con los platos? ¡Quiero jugar! Está bien, Rosie. Puedes jugar con mis autos. Se divertía mucho ayudando a su papá. En especial porque solamente estaba jugando con las burbujas. Parece que necesitas que te seque también. Listo. Ahora que ya terminamos, ¿qué te parece si vamos al parque? ¡Sí! Caillou estaba muy contento porque estaba en el arenero con sus amigos. También estaba contento porque Rosie no estaba destruyendo todo. ¡Brum! 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 ¡Bip! Hoy vamos a ir al circo. ¿Al circo? ¡Claro! Mamá nos llevará después de almorzar. A Caillou le gustaba mucho el circo y hacía mucho tiempo que no lo visitaba. ¡Hay una carpa gigante! ¡Y un elefante! ¡Así de enorme! ¿Vas a ir al circo también? Caillou no sabía que sus padres lo llevarían al circo, pero de verdad esperaba que sí. Papi, ¿también nosotros iremos al circo? ¿Cuál circo, Caillou? Jason y Jeffrey van a ir al circo. Dicen que hay una gran carpa y un elefante enorme. ¡Elefante! Lo siento mucho. No sabía que había un circo en la ciudad. Pero hoy no podemos ir. Tal vez otro día, ¿sí? ¿Podemos ir mañana? Cuando mamá llegue a casa, te prometo que le preguntaré si podemos ir todos al circo, ¿de acuerdo? Mi papá prometió llevarme mañana. Puedes ir con nosotros si quieres. Caillou pensó que era una excelente idea. Ir hoy con los gemelos al circo era mucho mejor que esperar hasta mañana. Pero hay que preguntarle a mamá. ¿Lo prometen? ¡Adiós, Caillou! ¡Hasta luego! Caillou estaba muy emocionado. Estaba seguro de que hoy iría al circo con Jason y Jeffrey. Hijo, tranquilo. No comas tan rápido. Tengo mucha prisa. Jason y Jeffrey llegarán muy pronto. Caillou, por favor no hables con la boca llena. ¡Tengo mucha prisa! ¡Jason y Jeffrey llegarán muy pronto! ¿Ah, sí? Me invitaron a ir al circo con ellos. ¡También yo! ¡No, Rosie! Ellos son mis amigos y tú no irás. ¡Hijito, eso no está bien! La mamá de los gemelos no me dijo nada en el parque, así que no creo que vayas con ellos. ¡Pero lo prometieron! Caillou estaba muy triste. Estaba seguro de que los gemelos lo llevarían al circo. No entendía por qué le habían prometido llevarlo y ahora no lo cumplían. Estás muy triste, ¿no es así, Caillou? Es que me lo prometieron. Y yo te dije que era muy importante no romper una promesa. Bueno, creo que los gemelos te prometieron algo sin pensar, porque primero debieron preguntarle a su mamá. ¿Por qué? Todos cometemos equivocaciones. Además, son tus amigos y estoy seguro de que querían que fueras con ellos. Pero yo quiero ir al circo hoy. Eso lo sé. Ya iremos. ¿Dónde son ellos? ¡Hola, Caillou! Estaba muy decepcionado porque no eran los gemelos. Caillou, ¿por qué estás tan triste? ¿Sabes que el circo está en la ciudad? Vi una gran carpa cuando venía a casa. Caillou ya lo sabe. ¿Cómo les fue el día de hoy? Bueno, él me ayudó con los platos. Y dejé que Rosie jugara en el arenero, tal como te lo prometí. Sí, lo sé. ¿Ahora les gustaría ir al circo? ¿En serio, mami, ahora? ¡Rosie, rápido, vamos al circo! ¡Sí! Caillou estaba muy contento porque iba a ir al circo y porque no tenía que esperar hasta mañana después de todo. Caillou, vas a ser un gran hombre. Solo un niño soy y yo creciendo voy. Exploro todo, soy Caillou. Hay mucho que hacer, mucho por conocer. Ven, te invito, soy Caillou. Mi mundo gira, igual nunca es. Con mis papás mi camino hallaré. Duro no es crecer cuando me siento bien. Yo me divierto, soy Caillou. Caillou, Caillou, soy Caillou. Soy yo. Hoy presentamos Tres son muchos. Caillou, ya nos vamos. ¿Dónde estás? ¡Guau, guau! Estoy jugando con mi dinosaurio. Han estado adentro todo el día. Salgamos a tomar aire fresco. ¿Puedo llevar mi dinosaurio? Mejor lleva tu cubeta y tu pala. Así jugarás en la arena. Está bien. A Caillou le alegró que Lio y Clementín también estuvieran en el parque. ¡Hola! ¿Los ayudo a hacer un castillo de arena? ¡Cuidado, Caillou! ¡Mira lo que has hecho! ¡Rompiste mi cubeta! ¡No queremos jugar contigo! ¡Lo arruinaste todo! Caillou no quiso romper la cubeta de Clementín. Se sentía muy mal. ¡Mami! Y se lo dije. ¿Qué te pasa, cielo? Lio y Clementín dijeron que no quieren jugar conmigo. ¿Les dijiste que querías jugar con ellos? No le dijo a mamá que había roto la cubeta de Clementín. Estaba triste y enojado al mismo tiempo. No quiero jugar con ellos nunca en mi vida. No quiero estar aquí. Quiero irme a casa. Pero si acabamos de llegar, hijito. Ya despertó Rosy. Juega con ella unos minutos. ¿Quieres? ¡Lio! ¡Clementín! ¡Vengan a jugar a los juegos conmigo! Lio y Clementín estaban tan ocupados jugando que ni siquiera escucharon a Caillou. Caillou no se divertía tanto jugando solo. Quería que sus amigos jugaran con él. Mami, ¿puedes empujarme en el columpio? ¿No estás un poco grande para estos columpios? ¿Puedes empujarme en estos columpios, mami? Ahora no puedo empujarte en los columpios. Estoy jugando con Rosy. Era inútil. Caillou lo intentó y lo intentó. Pero por lo general lo ayudaban su mamá o sus amigos. Pero había una cosa que Caillou podía hacer solo. Escalar las barras. ¡Mami! Hijo, ¿por qué no vas a jugar con Lio y Clementín? Es que ya no quieren que juegue con ellos. ¿Por qué rompí la cubeta de Clementín? Bueno, ¿y por qué no le prestas tu cubeta? Toma, Clementín. Puedes usar mi cubeta si quieres. Gracias. Me gusta tu cubeta. Es más grande que la mía. ¿Puedo jugar con ustedes? Seguro. Puedes ayudarme. Siéntate ahí. Caillou sabía que Lio y Clementín eran otra vez los mejores amigos que tenía en el mundo. ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy presentamos... Mejórate pronto. Una de las cosas que más le gustaban a Caillou era jugar al extraterrestre con su mejor amigo Lio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí, extraterrestre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Desapareció! Caillou decidió que Gilbert lo ayudaría a buscar al extraterrestre. ¡Shh! Leo no escuchó nada y se asomó para ver si no había moros en la costa. ¡Vaya! ¡Boo! ¡Ah! ¡No me atraparás! ¡Bip, pi! ¡Au! ¡Au! ¡Sí! ¡Yu-hu! ¡Gané! Caillou estaba tan contento de haber ganado que no se dio cuenta de que Lio se había lastimado. ¡Quiero a mi mamá! ¿Qué te pasó, Lio? ¡Me duele mucho el pie! Caillou no sabía qué hacer. Tenía miedo. ¡Mami, papi! ¡Ayúdenme! ¡Lio se lastimó! ¡Ah! ¿Dónde te duele? ¡Ay, papá! ¡Me duele mi pie mucho! ¡Auch! A Lio le dolía tanto el pie que ni siquiera podía levantarse. Hay que llevarlo a su casa. Sus padres querrán revisarle el pie en el hospital. Es buena idea. ¿Dijiste al hospital? Caillou estaba preocupado porque llevarían a su amigo al hospital. Descuida, Lio. Todo saldrá de maravilla. ¡Quiero a mi mamá! Leo se pondrá bien, mami. Pronto lo sabremos, amor. Pero antes tienen que revisarle el pie en el hospital. Como él jamás había estado en el hospital, quería saber qué le harían ahí. ¿Y qué es lo que le van a hacer en el hospital? Bueno, el doctor le revisará el pie a Lio para averiguar qué es lo que tiene. Le tomará una fotografía de rayos X para ver los huesos de Lio. Tengo que llamar a sus padres. ¿Podrías vigilar a Rosie un segundo? Está bien. Oye, mami. Sí, hijito. ¿Crees que Lio va a estar bien? Claro que va a estar bien. Pero no podrá correr demasiado durante unos días. Caillou quería que Lio se recuperara pronto para que pudieran jugar al extraterrestre otra vez. Tal vez sea papá para decirnos cómo está Lio. ¿Holá? Ajá. Adiós. Hasta luego. Está bien. ¿Era papá? Era justo él. Y dice que Lio ya salió del hospital y está bien en su casa. ¿Crees que pueda venir a jugar ahora? No lo creo, Caillou. Lio se fracturó un dedo y no podrá caminar por unos días. ¿En serio? ¿Qué te pasa, amor? Estaba triste porque no podría jugar con Lio. Quiero que Lio venga a nuestra casa. Quiero que me cuente lo que pasó en el hospital y así jugar con él. Bueno, Lio no puede venir aquí. Pero tú puedes visitarlo. ¿En serio? Seguro. De hecho, le dijo a papá que quería que tú lo visitaras más tarde. Sé que eso lo va a alegrar. Estaba ansioso por ver a Lio y tenía una fabulosa idea para animarlo. Voy a hacer el mejor dibujo del mundo para mi amigo Lio. Caillou quería dibujar algo para Lio. Pero, ¿qué? ¡Un extraterrestre! A Lio le encantan los extraterrestres. ¡Listo! ¿Puedo verlo? Es muy hermoso, Caillou. Si quieres, también puedes decorar las galletitas que estoy horneando para Lio. Está bien. ¡Esta es para Lio! Lio está ansioso por verte. ¡También yo! Le hice un dibujo. ¿Podemos irnos? ¡Por supuesto que sí! ¡Hola, Lio! ¡Hola, Caillou! Estaba Caillou muy contento de ver que Lio estaba bien. ¡Un extraterrestre y caracoles! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Cielos! ¿Tu pie te duele? Antes me dolía, pero si no camino, entonces no me duele. Olvidé atarme las agujetas, tropecé con ellas y me caí. Lio, ¿fuiste al hospital? Sí, y el doctor tomó una fotografía rara de mis dedos. ¿Quieres jugar al extraterrestre? ¿Cómo? ¡Estoy listo para el aterrizaje! ¡La pista está libre! ¡Rum, rum! ¡Rum, rum! Caillou y Lio estaban haciendo lo que más les gustaba. ¡Jugar juntos! ¡Hoy presentamos el juego de sombras! Caillou invitó a sus vecinos Jeffrey y Jason a comer unas salchichas. Al principio, los gemelos solo jugaban entre ellos. ¡Mami! ¿Qué es lo que pasa, hijo? ¿Derramaste la mostaza? ¡Fue! Caillou no sabía si había sido Jeffrey o Jason el que la había derramado. Creo que Jeffrey sabe lo que pasó. Por eso nos ayudará a limpiar. ¿Verdad, Jeffrey? Ya ayudaste lo suficiente, Jeffrey. ¿Podemos jugar con esa lámpara, mami? ¡A la escondite! Buena idea, Jeffrey. Ustedes pueden ir a jugar al jardín, pero no mucho tiempo. ¡Prono lo sugerá! Caillou decidió que él buscaría a los gemelos porque él tenía la lámpara. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estaba emocionado de jugar con sus nuevos amigos. Pero cuando vio las sombras que habían aparecido en todo el jardín, sintió un poco de miedo. Hasta que recordó su lámpara. ¡Salgan! ¡Salgan donde quiera que estén! Gemelos, deben esconderse en un lugar donde Caillou no los encuentre. Mientras la mamá de los gemelos les explicaba que tenían que ocultarse en el jardín, Caillou escuchó un ruido en un matorral. Ahora Caillou empezaba a tener mucho miedo. Volvió a ver el jardín y ahora que había más sombras, parecía un lugar completamente diferente. ¡Ay! ¡Ya no quiero jugar aquí afuera nunca más! ¡Ah! ¡Ay, lo siento, cielo! ¡Te asusté! Mamá, ¿Caillou es un niño miedoso? ¡Claro que no! De hecho, fue muy valiente al quedarse aquí afuera solo. ¡El jardín se ve escalofriante! Cuando mamá encendió la luz del jardín, desaparecieron todas las sombras tenebrosas. Incluso podían seguir jugando. Pero esta vez, mamá los buscaría. ¡Nadie me encontrará aquí! ¿Puedo esconderme contigo? ¡Está bien! ¿Tú eres Jason? ¡No! ¡Yo soy Jason! ¡Rápido! ¡Entra! ¡Shh! ¿O nos encontrarán? ¡Soy un monstruo terrible! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gilbert! ¡Sch! ¡Estamos escondidos! Caillou no quería que los encontraran todavía. Gracias al juego, él y los gemelos se estaban haciendo mejores amigos. Hoy presentamos el nuevo miembro de la familia. ¡No, Gilbert! ¡Vete de aquí! Mira, Rosie, esta eres tú. ¡Hola, bebé! Mira, aquí hay una cuando Gilbert era bebé. ¡Ven aquí, Caillou! A Caillou le encantaba ver fotografías con mami. Recordaba cuando Gilbert era un gatito y papá lo llevó a casa por primera vez. ¿Qué es eso, papi? ¡Adelante! ¡Mira! ¡Es una sorpresa! ¡Es un gatito! ¡Un gatito! Lo encontré en el refugio de animales. Dicen que se llama Gilbert. Creo que es un lindo nombre. ¿Tú no? ¡Miren! ¡Se fue corriendo! No te preocupes, Caillou. Solamente lo asustaste un poco. Todavía es un bebé y tiene que acostumbrarse a nosotros. ¿Por qué no dejamos que explore mientras vamos a almorzar? Está bien, mamá. ¿Gilbert tiene miedo de mí? No, no lo creo, Caillou. Ya tendrán tiempo para conocerse mejor. No te preocupes. Esto le puede servir de cama. Dormirá aquí en la cocina. ¿Por qué? Si Gilbert formará parte de nuestra familia, necesita una cama. Ya sé. Buscaré una manta vieja en el sótano. Alguien necesita que le cambie los pañales. Volveré en un segundo, Caillou. Termina tu almuerzo, ¿quieres? Está bien. ¡Ah! ¡Gilbert! Caillou caminó con cuidado para no asustar a Gilbert. Estaba contento porque Gilbert no había huido esta vez. Quería sujetarlo y acariciarlo para que Gilbert supiera que era su amigo. ¡Gilbert, no te vayas! Oye, Gilbert, mira nada más lo que hiciste. Mira lo que hizo Gilbert, papi. No podemos permitir que se suba a la mesa, Caillou. Le daremos su propio plato y lo pondremos en el suelo. Más vale que los lleves arriba y los limpies. ¿Podemos darle un baño a Gilbert? Los gatitos por lo general nunca toman baños. Pero ahora Gilbert necesita uno. ¡Gilbert, no te vayas! ¡Gilbert, no te vayas! ¡Quiero ayudarte! Solo hay que quitarle a Gilbert su collar contra pulgas. No quiero que se moje. Oye, Caillou, ¿por qué no sujetas a Gilbert mientras lleno la tina? Caillou tenía miedo de sujetar a Gilbert otra vez. No le gustó cuando Gilbert se escurrió de sus brazos. Mira, voy a envolverlo en esta toalla. Será más fácil que lo sujetes. ¿Lo ves? Es como cargar a un bebé. Sujétalo bien, pero no lo oprimas demasiado. A Caillou le encantaba su nuevo gatito. Muy bien. Ven aquí, Gilbert. Es tiempo de darte un baño. ¡Papá! ¡El gato se fue! Gilbert había vuelto a escapar. Caillou no entendía por qué siempre huía de él. No está aquí, papá. Aquí tampoco. ¡Mira, ahí está! ¿Por qué mejor no caminamos lento, Caillou? No queremos asustarlo. Claro, está bien. ¿Acaso lo ves? No. Bien, su cama tampoco está. Ayú, ven aquí. Tengo una idea. ¿Por qué me quitas los zapatos, papá? Solo voy a quitarte las agujetas. Toma. Ahora deslízala por el suelo. Apuesto a que con esto llamará su atención. No entendía para qué hacía esto. Hasta que... Ningún gatito puede resistirse a una agujeta. Ahora sí ya está limpio. Sí, así es. Oye, ¿qué es ese ruido, papá? Ronronea. Y es que está contento. Le alegraba poder hacer feliz a Gilbert acariciándolo. Le encantaba que ronroneara. Ahora solamente hay que ponerle su collar contra pulgas. Dios, estás estornudando mucho desde que Gilbert llegó. Ojalá no seas alérgico a él. ¿Qué es alérgico? Cuando las personas son alérgicas a los animales, no pueden estar con ellos porque estornudan demasiado y sus ojos se ponen llorosos. Esta noticia preocupó a Caillou. No quería ser alérgico a Gilbert. Ven, Caillou. Vamos a ver qué opina mamá. Si Caillou era alérgico a los gatos, mamá y papá tendrían que llevar a Gilbert al refugio de animales. No tienes alpullido. Y no tienes los ojos llorosos. ¿Tienes comezón? No, mami. Toma, hijo. Sujétalo. ¿Quieres? ¡Achá! No quiero que se vaya Gilbert. Tengo una gran idea. Veamos qué pasa si le quito el collar. Caillou no quería estornudar. No quería ser alérgico a su nuevo gato. Esa es una buena señal. Caillou, déjame sujetarlo unos minutos. Ahora tú sujeta esto. ¡Achá! ¡Eso es! Ya que era el collar de pulgas lo que hacía estornudar a Caillou y no Gilbert, el pequeño gatito podía quedarse. Gilbert ha crecido demasiado, ¿no creen? ¡Achá! Y así es como Gilbert se convirtió en el nuevo miembro de la familia. ¡Caillou! ¡Caillou! ¡Vas a ser un gran hombre! Solo un niño soy y yo creciendo voy Exploro todo, soy Caillou Hay mucho que hacer, mucho por conocer Ven, te invito, soy Caillou Mi mundo gira, igual nunca es Con mis papás mi camino hallaré Duro no es crecer cuando me siento bien Yo me divierto, soy Caillou Caillou, Caillou Soy Caillou ¡Soy yo! Hoy presentamos las marionetas Ahora tenemos un río Podemos hacer muchos, muchos ríos Caillou, Lio Tienes que prepararte, Lio Tus padres vendrán a recogerte Pero es que estamos jugando Estamos haciendo unos ríos, mamá Lo sé, pero es hora de irnos con tu abuela Pero yo quiero quedarme aquí a jugar con Lio Lo siento, hijo Pero de verdad tenemos que irnos Tengo que llevar a Rosie al doctor a que la revisen Y tú te quedarás con tu abuela Caillou estaba muy triste Porque no podía quedarse a jugar en el jardín con Lio ¡Hola, Caillou! ¡Hola, abuela! Él deseaba haberse quedado a jugar con Lio ¿Te gustaría pintar y jugar en el jardín? ¿Estás triste por algo, Caillou? Yo quería quedarme en mi casa a jugar con Lio Te gusta mucho jugar con Lio, ¿verdad? Él es mi amigo Claro, pero hay algo más que quieras hacer Ya sé Ayer fui a la biblioteca y pedí prestado un libro Podríamos leerlo juntos Está bien Al principio, Caillou no estaba interesado en el libro No era tan divertido como jugar con Lio en el jardín Pero Caillou pronto descubrió que el libro era muy interesante Él y su abuela leyeron el libro sobre el festival de los payasos Caillou disfrutó tanto el libro que olvidó su deseo de jugar con Lio Me gustó mucho la fiesta de los payasos, abuela ¿En serio? ¿Por qué no hacemos nuestra propia fiesta de payasos aquí mismo? ¿Y de dónde sacaremos a los payasos? Haremos marionetas de payasos A Caillou le gustaba mucho hacer cosas con la abuela Hola, ¿qué tal, abuelita? Primero le untó pegamento a una bolsa para pegar el cabello anaranjado del payaso Y poco a poco le surgieron más ideas Ahora voy a pintarle motas verdes a este payaso Y al otro payaso voy a pintarle motas rojas Y mientras Caillou se encargaba de los payasos La abuela se encargó de construir el teatro para las marionetas Y empezó a cortar una gran caja de cartón Esto es divertido Podemos hacer la marioneta de un perro también Hola, querida abuela Mi nombre es el payaso Piquetín Abuela, Caillou, ya llegamos Hola, yo soy el payaso Piquetín Y no encuentro a mi perrito ¿Alguien ha visto a mi perrito? Ven aquí, perrito Perrito, perrito Perrito ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Ay, qué lindo! Sí Mañana podrás estar todo el día con Lío, Caillou ¡Sí! Jugaremos con las marionetas de payaso Hoy presentamos Leer es bueno Caillou se divertía tocando su tambor y haciendo todo el ruido que podía Caillou, ¿podrías hacerme los ruidos, por favor? Estaba haciendo tanto ruido que no escuchó a su mamá pidiéndole que guardara silencio Hijo, ven aquí, por favor Hola, mami, estoy jugando con mi tambor Sí, ya me di cuenta, pero ahora estoy leyendo y no me puedo concentrar si no guarda silencio ¿Qué estás leyendo? Es un libro muy bueno Le encantaba que su mamá le leyera ¿Lo podrías leer para mí? Bueno, este es un libro para adultos y estoy segura de que no te interesará mucho Pero estoy leyendo la última página y si me esperas un momento podremos leer juntos unos libros, ¿está bien? Caillou no quería ver sus libros Él quería que su mamá le leyera un cuento nuevo ¿Ya terminaste de leer? ¿Listo? Ya terminé ¿Ya elegiste los libros? Quiero un cuento nuevo, mamá Pues conozco el lugar perfecto donde podrás encontrar todo tipo de historias nuevas La biblioteca Mami, ¿podemos ir? ¡Claro! Hoy tengo que devolver este libro, por eso me apresuré a terminarlo Estaba muy contento porque iba a ir a la biblioteca con su mamá Rápido, mami, yo también quiero leer un libro ¡Shh! Silencio, Caillou, debes guardar silencio en la biblioteca Caillou ya había visitado una biblioteca, pero había olvidado que debía permanecer en completo silencio Hay muchas personas que vienen aquí a leer o trabajar Tenemos que guardar silencio para no distraerlos Está bien, ¿ya puedo elegir un libro? Él sabía que había otro piso en donde encontraría muchos libros con dibujos Y estaba desesperado por llegar ahí Yo sé dónde están los libros que me gustan Pues llévame a verlos Conoces muy bien el camino, hijito Caillou disfrutaba mucho ver los libros llenos de color Había tantos que le era muy difícil elegir uno solo Hola, Caillou ¡Qué grata sorpresa! Mira, Caillou, es la mamá de Clementine No sabía que trabajabas aquí Soy voluntaria del Salón de Cuentos De hecho, está a punto de empezar ¿Te gustaría sentarte con nosotros? ¿Puedo, mami? Pues claro que puedes, hijo Mientras tanto, iré a buscar un buen libro Regreso en un momento ¿Me ayudarías a elegir el cuento de hoy? ¿Podemos leer este? Braulio, el oso vergonzoso Es una muy buena elección La mamá de Clementine Primero leyó el cuento de Braulio, el oso vergonzoso Luego leyó otra historia Y después otra Todas eran nuevas para Caillou Y le encantaba escucharlas Y colorín colorado ¿Les gustaron los cuentos de hoy? ¡Sí! Veo que los cuentos tuvieron mucho éxito Braulio es un oso muy gracioso, mami ¿Puedes contármelo todo camino a casa, sí? Yo no me quiero ir Quiero quedarme a ver más libros ¿Quieres llevarte estos libros a casa, Caillou? Cuando los devuelvas, podrás llevarte otros que no hayas leído ¿Está bien? De acuerdo Debes cuidarlos para que cuando los devuelvas Otros niños puedan leerlos ¡Papi, mira! ¡Papi, mira! ¡Tengo libros nuevos! Y también tu propia tarjeta de la biblioteca Valentina, la mamá de Clementine es voluntaria en la biblioteca Y nos leyó el cuento de Braulio, el oso vergonzoso Parece que fue muy divertido ¿Lo puedes leer para mí? ¡Claro que sí! En los días siguientes, Caillou leyó los dos libros una y otra vez con mamá y papá Y también con Rosie De hecho, los leyó tan seguido que olvidó que solo eran prestados Y que había una fecha para devolverlos a la biblioteca ¡Caillou! ¡Rápido! ¡Vamos a la biblioteca! ¡Claro, mami! No olvides traer los libros que te prestaron Caillou accidentalmente había coloreado uno de los libros que le pertenecía a la biblioteca No fue su intención hacerlo, pero ahora tenía miedo de devolverlos Te esperaré aquí después de que lean los cuentos, hijo ¡Está bien, mami! ¡Hola! Sabía que volverías pronto ¿Vienes a devolver los libros que te prestaron? Tenía miedo de que la mamá de Clementín se molestara cuando viera la pasta del libro pintada con crayón ¿Los puedo conservar? ¿No preferirías llevarte unos libros nuevos? Te diré algo Si los devuelves puedes llevarte este nuevo de los diez cerditos Hoy lo vamos a leer en el salón de cuentos ¿Esto lo hiciste tú, Caillou? ¡Lo siento mucho! ¡De veras no quise hacerlo! ¡Perdón! No llores, tiene remedio ¿No estás enfadada conmigo? No, estos libros tienen una cubierta plástica y es fácil de limpiar Mira, además, fue un accidente, ¿verdad? ¡Ya está limpio! Apuesto a que eres hábil con los crayones ¿Te gustaría pintar algo para colgar en el muro de la biblioteca? Intentaré pintar a Braulio el oso ahora ¡Mami! Valentina nos contó una historia sobre diez lindos cerditos El cuento debió ser muy divertido Y la mamá de Clementín puso el dibujo de mi oso en el muro Es muy bonito, cielo Vamos al mostrador para que nos presten los libros Yo quiero hacerlo solo Estaba feliz de poder llevar a su casa un libro nuevo Y esta vez, será extra cuidadoso con él Adiós, Caillou Nos veremos pronto ¡Adiós! Hoy presentamos Mamá por un día Tengo que ir a una junta de negocios Y no regresaré a casa hasta muy tarde ¿Crees que podrás ayudar a papá mientras estoy fuera? ¡Claro, mami! ¡No, papi! ¿Qué pasa, Caillou? Mami jamás le pone queso a los macarrones de Rosie A ella no le gusta ¡Jugo! Papá, mamá siempre le pone un poco de agua al jugo de manzana de Rosie Vaya, ¿lo olvidé? Tienes toda la razón, hijo ¿Qué haría sin tu ayuda? ¿Qué hay de Gilbert? ¿A él qué le doy, hijo? Ponle agua fresca y comida Ocho Nueve Diez Aunque no estés lista, aquí voy ¡Te encontré! Caillou recordó que cuando él se golpeaba Mami lo besaba y esto lo hacía sentirse mejor Haré que te sientas mejor, Rosie Yo soy el papá y tú eres la bebé, Rosie Se divertía mucho jugando con Rosie Pero ella empezó a cansarse Creo que alguien está listo para una siesta ¡Espera, papá! Estaba aburrido Quería jugar con Rosie Pero sabía que no debía hacer ruido cuando ella dormía su siesta ¡Chú! ¡Chú! Caillou, despertaste a Rosie a propósito Ve a jugar a tu habitación hasta que la cena esté lista, ¿de acuerdo? Rosie, tienes que comer todo lo que hay en tu plato si quieres postre Mira, Caillou terminó todo Rosie, mira aquí, esto es un avión Abran pista para el avión Me gustaría saber qué hace mamá para que Rosie se esté quieta ¡Yo sé! Eres una bebita cansada, Rosie Tienes que dormir Papi, olvidaste de leernos un cuento Bueno, ¿por qué mejor no le lees tú, Caillou? Está bien Mira Hace mucho tiempo, en un reino muy, muy lejano Caillou, Rosie ¿Qué hacen despiertos? ¡Shh! Se durmió papá Hoy presentamos Caillou juega béisbol Debe aprovechar esa oportunidad Pero es que está fuera de la base Papá, ¿qué es una base? La base es lo que tiene que tocar el bateador después de que golpea la pelota Debe tocar el mayor número de bases que pueda antes de que la pelota lo alcance ¿No entendía muy bien la explicación de su papá? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Qué juego, hijo! ¡Qué bien! ¡Yupi! Yo quiero jugar béisbol, papá Aquí están los guantes Gracias, Caillou Pero aquí está el guante de béisbol Este es el guante que me dio tu abuelo cuando era niño Y ahora yo te lo doy a ti ¡Caracoles! ¡Gracias, papi! Oye, te lanzaré la pelota para que pruebes el guante ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! Por eso mami no me deja lanzar pelotas en la casa, papi Tienes razón, Caillou Estaba listo para aprender a jugar béisbol Muy bien, muchacho El primer paso para jugar béisbol es aprender a atrapar ¡Está bien! ¡Así se hace! ¡Eso es! Es tu turno, hijo ¡Ah! Lanzar y atrapar la pelota no era tan fácil como parecía No te preocupes Para la próxima, intenta atraparla con las dos manos Eso hacen los principiantes ¿Alguien busca esto? ¡Hola! Estoy jugando béisbol, señor Hinko ¡Béisbol! Mi deporte favorito Yo era un jugador muy bueno cuando era niño Toma, Caillou ¡Cáchala! Creo que este guante está roto o tiene algo Tienes que practicar mucho para aprender a atrapar la pelota Ven, te mostraré cómo sostener el guante ¡No quiero! Creía que todo el mundo sabía jugar béisbol Todo el mundo, excepto él ¿Sabes? Las primeras veces que jugué no sabía cómo atrapar la pelota Él tiene razón Cuando tu papá estaba aprendiendo a jugar, rompió muchas ventanas de la casa Pero con un poco de práctica mejoró y nos divertíamos mucho jugando ¿De verdad? ¡Seguro! Ten, atrápala ¡Odio el béisbol! ¿Por qué no descansamos un poco y vamos al parque, Caillou? ¡Guau! ¡Lánzamela, Caillou! ¡Vamos, inténtalo! ¡Así se hace, Caillou! Estaba muy contento porque la habían lanzado bien Te sirvió mucho practicar esta mañana Nosotros practicamos todos los días Si sigues practicando, tal vez puedas jugar con nosotros muy pronto Papi, ¿podrías enseñarme cómo sostener el guante? Lleva un poco de tiempo acostumbrarse a atrapar la pelota con el guante Intenta hacer esto varias veces Con el tiempo podrás atrapar la pelota con el guante casi siempre Aún le era muy difícil atrapar la pelota Pero Caillou se estaba divirtiendo Ya dame la pelota, Gilbert Atrápala, Gilbert Lo siento, papi No te preocupes, toma, cáchala ¡La atrapé! ¡La atrapé! ¡Ya puedo jugar béisbol! Ya casi, ahora tienes que aprender a batear Nadie le dijo que aún tenía que aprender Espera, déjame ayudarte Si sujetas el bat de esta forma, la pelota llegará más lejos Y lo harás mejor si te paras así Ahora mantén la mirada en la pelota Caillou solo quería golpear la pelota ¿Cuándo puedo golpearla, papi? Ahora ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Corre a primera base, Caillou! ¡Corre! ¡Oye! ¡Hacia el otro lado! ¡Caillou! ¡Corre! ¡Genial! Me gusta mucho batear A mí también Tú batearás primero, Sarita Caillou no podía creer lo lejos que Sara había lanzado la pelota Yo no puedo hacer eso Ni eso Aún no, pero lo harás algún día si sigues practicando Pero yo quiero jugar un juego hoy Muy bien, lo haremos ¡Eso! ¡Gol! ¡Qué bien! ¡Ese es bien! ¡Corre a primera base, Caillou! ¡Corre! ¡Hiciste una carrera! ¡Me encanta jugar a esto, papá! A mí también, Caillou De tal padre, tal hijo ¡Ja, ja, ja, ja! Caillou ¡Vas a ser un gran hombre! ¡Sólo un niño soy y yo creciendo voy! Exploro todo, soy Caillou Hay mucho que hacer Mucho por conocer Ven, te invito Soy Caillou Mi mundo gira Igual nunca es Con mis papás Mi camino hallaré Duro no es crecer Cuando me siento bien Yo me divierto Soy Caillou 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 Soy Caillou ¡Ja, ja, ja! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Hoy presentamos El Niño Calabaza ¡Hola, Caillou! ¡Hola, Rosie! ¡Abuelo! ¿Estás listo, Caillou? El abuelo iba a llevar a Caillou A un lugar especial Rosie no los acompañaría Así que estaba molesta Porque no quería quedarse ¡Mamá! ¡Mira lo que hizo Rosie! Rosie, ¿por qué hiciste eso? Yo quería que Osito Me acompañara, mamá Meteré a Osito A la lavadora Y quedará como nuevo Yo no quiero que lo metas A la lavadora de ropa ¡Pobrecito! Vámonos, Caillou ¡Cosecharemos calabazas! ¡Wow! ¡Eres un niño tan grande! Espero que las calabazas No pesen tanto como tú ¿Ya viste lo que está allá? Mira todas esas calabazas, Caillou ¡Ja, ja, ja! ¡Esta es una calabaza graciosa! ¡Yupi! ¡Ja, ja, ja, ja! Parece que te estás divirtiendo Hola, hijo ¿Cuál es tu nombre? Soy Caillou ¡Hola, señora James! Caillou vino a llevarse una de sus calabazas ¡Vaya, qué bien! Mis calabazas son muy famosas, Caillou ¿En serio? ¡Ah, sí, claro! Tengo un libro especial de calabazas Los niños de todo el país Me envían fotografías de mis calabazas Después de decorarlas Y hacerlas lámparas especiales ¿De dónde vienen las calabazas? Vienen de estas pequeñas semillas de calabaza ¡Ah! ¿En serio? A Caillou le sorprendía que algo tan pequeño pudiera convertirse en algo tan grande ¡Que te diviertas, Caillou! ¡Gracias, señora James! ¡Hasta pronto! ¡Caillou! ¡Caillou! ¿Dónde estás? ¡Sal! ¡Aquí estoy! Apuesto a que te has divertido tanto que no has tenido tiempo de elegir la calabaza que más te gusta Me gusta esta, esta y esta No tan rápido, hijo. Tienes que elegir solo una Quiero esta, abuelo ¡Mua! Esta calabaza está muy pesada Yo llevaré esta calabaza y tú llevarás la pequeña Se la darás a Rosie Está bien Ahora que la calabaza de tu hermanita está hueca, podemos dibujarle una cara ¡Caillou! Rosie y yo lavamos a osito y lo dejamos como nuevo ¡Gracias, linda Rosie! Elegí una calabaza para ti Dibuja el ojo aquí, Caillou Ya puedes terminar con todos los agujeros Ahora viene la mejor parte de todo ¡Miren eso! ¡Caillou! Rosie tiene razón, la calabaza se parece mucho a ti, Caillou Ahora Caillou podía enviarle a la señora James las fotografías de sus calabazas para su libro Hoy presentamos al ritmo de Caillou Nada le gustaba más a Caillou que ir al parque Primero subiré a los columpios, luego al tobogán y luego... ¡Caillou! 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 Toma, Rosie Abuela, están tocando música, ¿podemos quedarnos? Sí, claro ¡Viva! Caillou estaba muy contento, escuchando la música y bailando con Rosie E rabe Me gusta esta linda canción, abuela ¿Es muy bonita? Me recuerda a una canción que solía tocar en el piano Quisiera escuchar más música podemos regresar mañana no pero yo quiero escucharlos tocar ahora quieren que les lea un cuento la abuela se dio cuenta de que su nieto seguía pensando en los músicos del parque de verdad quería escuchar más música puedo intentarlo hay este piano necesita que lo afinen toca una canción abuela jaja está bien lo haré ahora cómo es la canción sí eso es a caillou le gustaba tanto la canción que quería participar se nota que a los dos les encanta la música porque no se unen a mi banda en serio claro pero necesitan mejores instrumentos no tenemos instrumentos se puede arreglar pueden hacer unos estaba muy interesado en lo que hacía la abuela que estaba ansioso por ayudarla yo quiero hacerlo y cómo hace música cuando lo agitas hace un hermoso sonido de cascabel eso es una maraca pero será mejor si primero le ponemos la tapa mira rosy estoy haciendo música también yo ya hermana que no ves que es mi turno ahora qué te parece si hacemos tu instrumento caillou caillou estaba triste porque no tocaría la maraca pero rosy estaba muy divertida pero yo quiero tocar la maraca está seguro que no prefieres tocar otro instrumento como el que vimos en el parque por favor quiero tocar el tambor ahora toma las cucharas y voy a tocar el tambor no lo golpes tan fuerte romperás la tapa ahora los dos tienen sus propios instrumentos a caillou le gustaba su tambor le encantaba el sonido que hacía saben que es lo más importante que tienen que hacer los músicos cuando tocan juntos escuchar lo que el otro está tocando así pueden tocar juntos al mismo ritmo muy bien esperen un momento escuchen primero ven como estoy moviendo la mano cuando la tenga abajo quiero que los dos aplaudan conmigo cuando escuchen que truenen los dedos ahora tomen sus instrumentos y toquen conmigo no olviden escuchar soy 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 el dos vivo con el tres números 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 vamos a sumar muy bien hijos caillou estaba muy contento con la música que estaban haciendo le parecía que tocaban igual a los músicos del parque hola niños como les fue hoy estaba ansioso de contarle a mamá lo mucho que se habían divertido hicimos nuestra propia música lo dices en serio que es eso rosy es una maraca y este es mi tambor la abuela nos ayudó a hacerlos oh eso parece muy divertido escucha soy 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 el dos escuchamos música en el parque y tocarán de nuevo mañana podemos ir si si a la abuela no le importa llevarlos iré encantada con ustedes caillou estaba desilusionado porque hoy no escucharía música en el parque o ay que lástima pero aquí tengo algo que podría animarte hoy nosotros podemos dar un concierto que bien solo síganme soy 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 el dos vivo con el tres números 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 vamos a sumar Soy, soy, soy el dos, vivo con el tres. Números, 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 vamos a sumar. A Caillou le encantaba cantar y tocar su tambor. Este era uno de los mejores días que había tenido. Hoy presentamos, Hazlo Tú Mismo. Hola, ¿hay alguien en casa? Abuelo. Hola, Caillou. ¿Dónde están todos? Mami y Rosie salieron a caminar y papá está podando el césped. ¡Ahí está el camión de la basura! ¡Hola, Caillou! ¡Clementín! ¿Qué es eso? Le hice un obsequio a mi papá. Es para los pájaros. Lo hice yo sola en mi clase de arte. Ya quiero llegar para dárselo. Se pondrá muy contento. ¡Adiós, Caillou! A papá yo también quiero hacerle un obsequio. Dime, Caillou, ¿qué es lo que quieres hacer? No te preocupes, abuelo. Sé que lo puedo hacer yo mismo. Está bien. Entonces terminaré de hacer mi crucigrama en la sala. ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Estaba tan triste porque no podía hacer un obsequio tan bonito como el de Clementín. Quería hacer algo especial para su papá. ¡Abuelo! ¿Qué tienes, Caillou? No puedo hacerlo. No puedo hacer algo bonito para papá. Igual que Clementín. Tengo una idea. Podemos hacer algo juntos. Si quieres volverlo a intentar... Ajá. Tomas una hoja de papel y la doblas así a la mitad. Y harás... ¡Un avión de hojas de papel! El avión no vuela, abuelo. Entonces haremos otra cosa. Tomaremos esta hoja de papel y la doblaremos así y así. ¿Qué es eso? Es una rana de papel. ¿A papá no le gustará? Ya sé. Intenta esto, Caillou. La doblas así y así y ya está. ¡Un sombrero! Abuelo, quiero hacer un sombrero grande y bonito para papá. Bueno, pero aquí no tenemos hojas de papel muy grandes, Caillou. ¡Ya sé! Usaremos esto. Está bien. De todas formas, no podía terminar ese crucigrama. ¡Lo hice, abuelo! Hice un obsequio para papá. ¿Caillou? ¡Papá! Hola, hijo. Hola, papá. Mira, papá. Te hice un obsequio especialmente para ti. ¡Ajá! ¡Qué lindo barco, Caillou! ¡No! ¡No es un barco! ¡Es un sombrero! ¡No te gusta! ¡Encanta! Es el mejor obsequio que me has dado. ¿De verdad hiciste este sombrero tú solo? ¡No te muevas! ¡Ya encontré una palabra! ¡Ja, ja! ¡Lo siento, papá! Caillou y yo saldremos a jugar a los piratas. ¡En marcha, marinero! ¡Vamos a zarpar! Hoy presentamos la gran venta de Caillou. ¡Ah! ¿Te lastimaste, papá? No, estoy bien. Se me cayó la caja de la venta de garage. Este año tenemos muchas cosas que vender. ¿Venta de garage? Sí, y participará todo el vecindario. Así que sacaré las cosas que ya no usamos para venderlas. Yo también puedo ir a la venta de garage, papá. Me parece una excelente idea, Caillou. ¿Por qué no vas a buscar todos los juguetes que ya no te gusta usar? No era fácil para Caillou elegir los juguetes que vendería en la venta de garage. Le gustaban todos, incluso los que ya no usaba. ¿Cómo vas, Caillou? ¿Puedo vender esto? Bueno, no creo que alguien quiera comprar algo que está roto. Pero si yo vendo mis juguetes, no me quedará ninguno para poder jugar. No tienes que vender todos. Solo los juguetes que ya no usas. Además, estoy seguro de que otros niños venderán los juguetes con los que ya no juegan. Tal vez puedas comprar alguno. ¿En serio? A Caillou le pareció una excelente idea. Él vendería los juguetes que ya no quería. Y además los cambiaría por otros que le gustaran. Caillou estaba muy ansioso por ir a la venta de garage. ¡Ya terminé, papá! Hiciste un buen trabajo. Llevémoslos afuera para ponerlos en nuestra mesa. Ajá. Traje mi alcancía. Esa es una buena idea. Ahí puedes meter el dinero que te den por tus juguetes. ¿Cuándo puedo comprar juguetes nuevos, mamá? Bueno, primero tienes que deshacerte de algunos de tus juguetes, hijo. Así tendrás dinero para cambiarlos. Después caminaremos un poco para ver lo que venden otros niños. ¡Oh! ¡Funciona! ¡Ah, sí! ¿Puedo llevármelo, mamá? Es un juguete muy bonito. ¿Quieres vendérselo a Jeffrey? ¡Ah, sí! No, ya no quiero vender este juguete. ¿Estás seguro, Caillou? Hace tiempo que no juegas con eso. Me dijiste que querías venderlo. Yo te entiendo, Caillou. Avísanos si cambias de opinión, ¿quieres? Caillou, ¿por qué vuelves a meter tus juguetes en la caja? No quiero vender mis juguetes. Tengo una gran idea. ¿Por qué no vamos a caminar para ver lo que están vendiendo los demás? ¡Ah! Hola, Caillou. ¿Qué ocurre? Parece que a Caillou no le gusta la venta de garage. ¿Por qué está vendiendo salchichas, Sr. Hinkle? Hallarás muchas cosas en una venta de garage. Incluso salchichas para los niños hambrientos que necesitan animarse. Aquí tienes, y solo te costará una sonrisa. ¡Gracias! ¿Ves? ¡Una venta de garage puede ser divertida! ¡Mira, mami! ¡Toda la casa está en el jardín! Tienes razón. Parece que está afuera. Caillou pensó que sería divertido dormir afuera. Imaginaba cómo sería dormir bajo las estrellas. ¡Qué gracioso, mami! ¡Mira esto, hijo! ¡Mira cómo bebe! Me lo llevo. Se divirtió mucho visitando la casa de sus vecinos para ver lo que vendían. Estaban a la venta muchas cosas interesantes. ¿Para qué es esto, mami? Es un abrelatas eléctrico. Solo tienes que oprimir este botón y las latas se abren automáticamente. ¿Podemos llevarlo? Ya tenemos un abrelatas que funciona muy bien. Hay que buscar algo que necesitemos. ¡Mira! Parece que es algo grande para ti. Espera, déjame ver si me queda. ¡Es muy bonito! ¿Qué te parece este? ¡Mami, mira eso! ¡Oh, son juguetes muy lindos, Caillou! ¿Me los compras? ¿Por qué no vamos a ver si papá vendió algunas de nuestras cosas antes de comprar algo nuevo? Estaba triste porque no había comprado sus cubos de construcción. ¡No quiero irme! Pero, Caillou, esos cubos no cabrán en tu caja de juguetes. Pensó que para que cupieran los cubos en su caja de juguetes, tendría que vender algunos de los juguetes con los que ya no jugaba. Caillou pensó que si él ya no jugaba con sus juguetes viejos, tal vez alguien más podría hacerlo. Y así tendría más espacio para algunos nuevos. ¡Toma, Jeffrey! ¡Sí te lo vendo! ¿En serio? Gracias, Caillou. Jeffrey disfrutará mucho tu juguete. Ya no juego con ese juguete. Ahora puedes buscar algo para intercambiar. Aquí tienes. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Mira, papá! Muy bien hecho, Caillou. Pero dijiste que no querías vender tus juguetes. Pero es que no quiero todos. Tengo una idea. ¿Por qué no los ponemos en la mesa para que todo el mundo los vea? ¡Mami, mira! ¡Vendí todos mis juguetes! Te felicito, amor. Buen trabajo. ¿Podemos hacer otra venta de garage pronto? Tenemos que hacerlo. Mira todas las cosas que compró tu mamá. Esto sí que lo tenemos que celebrar. ¿Por qué no compramos un helado? ¿Qué te pasa, hijo? ¿No quieres helado? Creo que Caillou primero necesita comprar algo. ¿No es así, cielo? ¡Sí! Caillou estaba muy contento porque había vendido sus juguetes. Y ahora tenía espacio para sus nuevos cubos de construcción. Caillou. Caillou. Hay mucho que hacer, mucho por conocer, ven te invito, soy Caillou Mi mundo gira, igual nunca es, con mis papás mi camino hallaré Duro no es crecer, cuando me siento bien, yo me divierto, soy Caillou Caillou, Caillou, soy Caillou Soy yo Hoy presentamos, la estrella fugaz Papá, yo también quiero cocinar Lo siento Caillou, pero puedes quemarte con el fuego, ¿por qué no juegas con Rosie hasta que esté lista la cena? Mira mami, mira Oh no, hormigas ¿Por qué no ves si puedes ayudar a tu abuela en la cocina, mientras yo me deshago de todas estas hormigas? Está bien mami Abuela, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo mi famosa receta secreta de ensalada de papa ¿Es secreta? Si quieres, puedes probarla, hijo ¡Mmm, qué rica! ¡Qué hermosa noche! Miren cómo brilla esa estrella que está allá ¡Guau! ¡Qué bonita! Eso me recuerda a la noche que vi una estrella fugaz en el firmamento ¿Una estrella fugaz? Es una estrella que vuela a través del cielo como un ave Es como magia Listo, amor Sigamos trabajando Aquí está la cena ¡Qué rico! Miren eso, una estrella fugaz ¡Qué belleza! ¿Dónde? Acaba de pasar hace un segundo Abuelo, había una estrella fugaz en el cielo, pero ya se fue Estoy seguro de que habrá más Vamos a ver Mira, Caillou Ahí hay otra ¿Dónde? Quiero ver una No te preocupes, hijo Las estrellas fugaces son muy veloces Es difícil verlas Caillou quería ver una estrella fugaz Y decidió esperar el tiempo que fuera necesario Siento que no hayas visto la estrella fugaz, Caillou ¿Por qué mejor no vemos la luna? Sí, claro Yo quiero ver la luna, abuelo ¡Guau! ¡Qué grande es la luna! ¿Ves ese grupo de estrellas? Lo llaman la osa mayor Yo no veo ningún oso ¡Vaya! Veamos en qué estábamos Fíjate bien Y esa que está ahí es la osa menor Hasta pronto Rápido Rápido, mira a Caillou ¡Ay, otra vez no la vi! Descuida, Caillou Otra noche podrás ver una estrella fugaz Caillou dudaba que algún día la vería Y estaba triste Es hora de dormir, cielo, es tarde Buenas noches Buenas noches, estrellas Cielos Hoy presentamos Un día en el trabajo Gilbert, me haces cosquillas Caillou no estaba seguro si debía despertar a mamá y a papá ¡Gilbert! Buenos días, Caillou ¿Quieres volar esta mañana? ¡Papá me hace volar! ¡Yupi! ¡Oh, no! El despertador no sonó Llegaré tarde a trabajar Caillou ¿Por qué no bajas y le das de comer a Gilbert? Yo despertaré a Rosie ¡Gilbert! ¡Espérame! ¡Ya, Gilbert! ¡Mira lo que hiciste! ¡Caillou! Mamá tiene prisa, así que apresúrate Caillou estaba triste porque todo el mundo tenía prisa esa mañana ¡Gracioso, papá! ¡Termina tu desayuno, Caillou! ¡Tenemos prisa! ¡Ya terminamos de desayunar! ¡Genial! ¡Cepillense los dientes! ¡Rosie, espera! ¿Te quieres parecer a mamá? ¡Sí! ¡Haz esto! ¡Rosie, no te muevas! ¡Listo! ¡Rosie! ¿Tú le hiciste esto a tu hermanita? Es que quería que Rosie se viera tan bonita como tú Sabes que no deben jugar con mi maquillaje Ven, Rosie, vamos a limpiarte Rápido Vístete Tú y Rosie tienen que ir al jardín de niños Yo no quiero ir al jardín de niños ¡Caillou! ¿Por qué tardará tanto? Espérenme en el auto, ¿sí? ¡Papá! ¡Me aturé! ¡Caillou! Mamá nos está esperando afuera ¡Caillou no entendía todo ese ir y venir! Y empezaba a sentirse un poco molesto y cansado ¡No quiero ir con mamá! ¡Quiero quedarme en casa contigo! ¡Pero yo tengo que ir al trabajo! ¡No quiero que te vayas a trabajar! Espera, volveré enseguida Papá le dijo a mamá que se adelantaría Y que él llevaría a Caillou al jardín de niños ¡Claro! ¿Nos quedaremos en casa a jugar todo el día? No, Caillou Papá tiene que ir a trabajar Pero antes termina de vestirte Tengo algo que mostrarte ¿Y ahora qué vas a mostrarme, papá? Quiero que veas a un grupo de personas Que tienen que trabajar igual que mamá y yo ¡Buenos días, Caillou! ¿Está trabajando? Sí, estoy entregando el correo ¿Te gustaría ayudarme? ¿Puedo? Toma, puedes llevar esta carta Y ponerla en el buzón del señor Kinko ¿Lo ves, hijo? Los carteros trabajan a diario ¿Por qué? Para que el señor Kinko reciba sus cartas Y tu papá reciba sus cuentas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira la de eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Recójalas, papá! ¡Rápido! ¡Ja, ja, ja! ¿No les gustaría venir a trabajar con nosotros un día de estos? ¿Podemos? ¡Claro! Pero primero tienes que crecer un poco, ¿sí? Tendrás que esperar a ser grande y fuerte Mantener limpia la ciudad es un trabajo pesado ¡Hasta luego! Después de todo este trabajo ¿Qué te parecería un rico bocadillo? ¡Grandioso! Pero primero tengo que hacer algo ¿Por qué tienes que trabajar, papá? Porque me gusta trabajar Y porque así gano dinero Pero la máquina te da dinero Exactamente Pero antes yo tengo que meterlo Yo también tengo un pastelillo ¿Es de chispas de chocolate como el mío? No ¿Puedo encender las luces de arriba? Los oficiales están ocupados, Caillou En lo absoluto Estamos descansando ¿Quieres encenderlas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hable el oficial Caillou! ¡Cambio y fuera! Muy bien, oficial Caillou Dejemos que los oficiales Hagan su trabajo Papá ¿Quieres ser un oficial de policía Cuando crezca? Si tú quieres También puedes serlo, hijo Pero antes Vamos al jardín de niños ¿Quieres? Ahora papá tiene que ir a trabajar Igual que todas esas personas Que vimos esta mañana ¿Está bien? Está bien Al fin llegas, Caillou Me preguntaba ¿A qué hora ibas a llegar? ¡Señorita Martin! ¡Subí a un autopolicía! ¿En serio? Debe ser muy divertido Le mostré a Caillou Personas que trabajan También vimos un cartero Y un recolector de basura ¿Verdad, hijo? Y el oficial de policía Tiene el mejor trabajo que hay Pero creo que yo tengo El mejor trabajo del mundo ¿Sabes por qué? Porque puedo jugar contigo Hasta luego, oficial Caillou Hoy presentamos El veterinario No lo encuentro en ninguna parte Mamá Era tiempo de llevar a Gilbert Al veterinario Para su revisión ¡Gilbert! ¡Vamos! Dime dónde estás Gatito malo Pero Gilbert no aparecía No veo la jaula En ningún sitio, cielo ¿Segura que está aquí abajo? ¿Encontraste a Gilbert, Caillou? No, no, papá Es que no encuentro su jaula Miren lo que encontré Cuando Gilbert vio su jaula Sabía que lo llevarían en el auto Y a Gilbert no le gustaba viajar en el auto Gilbert no quiere ir al veterinario ahora Lo sé, pero tiene que ir Tienen que revisarlo ¿Revisarlo? ¿Como cuando yo voy al doctor? Exacto El veterinario es el doctor de Gilbert No te preocupes, Gilbert Yo te voy a cuidar Papá, mira Gilbert se salió de su jaula Está bien, tranquilo Todo está bajo control Eso espero Mira, ya ves su colita Eres un gato malo, Gilbert En realidad no es un gatito malo Solo tiene miedo No le gusta viajar en el auto Gilbert, tontito A mí me encanta viajar en el auto Gilbert estaba de vuelta en su jaula Y el auto volvió a avanzar Por cierto, Caillou Dime, ¿cómo se salió Gilbert de su jaula? Yo solo quería acariciarlo Eso no es malo Pero por ahora vamos a dejarlo ahí adentro ¿Te parece? Está bien ¡Sara! ¡Hola, Caillou! ¿Qué haces aquí? Hoy van a revisar a Gilbert A Oli le van a limpiar los dientes Tiene que pasar la noche aquí ¿Trajiste su cepillo de dientes? No, tontito Él no tiene cepillo dental El Dr. Orangeville tiene que limpiarle los dientes Bien, todo parece estar en orden Ahora tengo que ponerle su vacuna ¿Eso va a dolerle, doctor? No demasiado Y con esto estarás sano durante todo el año ¿Por qué no me ayudas un poco, Caillou? No, solo acaricia a Gilbert para que esté calmado No te preocupes, Gilbert Listo, fue todo No estuvo tan mal, ¿verdad? ¡Gilbert, venga aquí! No, otra vez no Hoy presentamos Caillou en el espacio Hola, Leo ¿Qué tienes ahí? Este es mi cohete nuevo Cielos ¿Se están divirtiendo? Somos astronautas Me lo imaginé Y vamos a ir a la luna Solo asegúrense de volver antes del almuerzo ¿Caillou juega con mi osito? No quiero el oso ¡La luna es por aquí! ¡Alto astronautas! No vuelen tan alto Rosy quería jugar con Caillou y Leo Ah, qué interesante Dice que mañana abrirán un nuevo planetario Conozco a dos astronautas que les interesaría esa noticia También yo Y mira, hay un concurso por el mejor disfraz del espacio Un disfraz del espacio ¡Caillou juega con un osito! ¡No! ¡Rosy! Sé que quieres jugar con ellos, cielo Tengo una idea Busquemos un juego para las dos Haremos trajes espaciales Ya lo verás Ya sabes la noticia Abrirán un planetario nuevo ¿Qué es eso? Veamos Es una especie de cine Donde ves estrellas y planetas ¡Adentro! ¿Oíste eso? ¿Podemos ir? No veo por qué no ¿Quieres ir con nosotros? Llamaré a tu mamá Y también hay un concurso ¿Un concurso? Sí, por el mejor disfraz del espacio Lío, pareces un hombre del espacio ¡Y yo soy un monstruo del espacio! ¡Y yo soy un monstruo del espacio! Caillou, mamá me dijo que hoy hiciste llorar a Rosie Sé que no siempre quieres jugar con Rosie, pero es tu hermana Así que tienes que ser bueno con ella Está bien, papá Ahora termina tu leche Es hora de dormir ¡Tienes leche arriba del labio! ¿De qué te ríes? Ya entendí Parece que los dos estuvieron en la Vía Láctea ¿Qué es la Vía Láctea? Déjame ver Es... Es la galaxia donde está el Sistema Solar Es un lugar en el espacio donde hay millones y millones de estrellas Es justo lo que necesito ¿Para qué quieres eso? Es un secreto Caillou quería saber cuál era el secreto de mamá Lo que no sabían Caillou y su papá Era que mamá también estaba haciendo trajes espaciales Perfecto ¿Por qué existen las estrellas? Ah... Bueno... Buenas noches, papá Esa noche, Caillou soñó con miles de estrellas Y con los planetas y la Vía Láctea ¡Guau! Hola, Caillou ¿Te gusta el disfraz que tengo? Yo voy a ganar este concurso Niños, bienvenidos al Planetario Hoy tengo un juego especial para ustedes Miren, estoy caminando en la luna ¿Pueden hacer esto? ¿Pueden hacer esto? ¡Excelente! Y por aquí está la Vía Láctea Y ahora algo súper especial ¡A caminar en la luna! Esta es la luna Y aquí vienen los astronautas ¡Guau! ¡Estamos en la luna! Hemos llegado al final de la presentación Ahora solo nos falta una cosa El concurso de disfraces del espacio Y el premio es para... ¡Rosy! Y también para su mamá Para eso quería mamá los guantes ¡Felicidades! Cuando regresó a casa Se aseguró de esconder las tarjetas Y el hombre de nieve ¡Caillou! ¡Shh! Debo esconder mis regalos ¡Rosy tiene regalos! ¡Shh! Los regalos de Navidad deben ser sorpresas, Rosie No le digas a nadie, ¿sí? ¿Qué hacen? ¡Llegarlos! ¡Shh! Más tarde esa noche Caillou tenía curiosidad Del regalo de su hermanita Rosie, ¿estás despierta? ¡Caillou! ¡Shh! Caillou no quería que ni mami ni papi escucharan ¡Gilbert! ¿Qué me vas a dar de regalo de Navidad? ¡Ay, no! Regalo sorpresa ¡Tú dijiste! ¡Lo sé! Pero si tú me dices el tuyo Te diré el mío Los regalos de Navidad Son sorpresa, ¿verdad, Caillou? ¡Ah! Cierto, papi ¡Qué bueno que lo recuerdas! ¡A dormir! ¡Caillou, me tapas! Bien A dormir, princesa Adiós, papi Adiós, Caillou Mami ¿Podrías cantarme tu canción de santa de nuevo? ¡Por favor! Bien, hijo Vamos Uno Dos Tres Cuatro Mañana faltarán solo tres días para Navidad Abre la siguiente ventana En el mundo hay lugares donde no se llama igual La Navidad y el idioma muy diferentes son La Navidad y el idioma ¿La Navidad en Grecia? Santa Sackosky se llama él Son elfos que te encantarán Ríen y juegan sin cesar Nunca dejan de bromear En el mundo hay lugares donde no se llama igual La Navidad y el idioma muy diferentes son Muy diferentes son ¡Abuelita! Hola, Caillou ¿Puedes ayudar a tu abuela a tomar esto por mí? ¿Qué es? Regalos de Navidad para ti y para Rosy ¿Podrías ponerlos debajo del árbol? ¡Claro! Ah, espera, Caillou Casi lo olvido También tengo un regalo para Gilbert ¡Qué bonito árbol de Navidad! Yo lo escogí y Rosy me ayudó a decorarlo Hiciste un trabajo maravilloso Se ve mejor con regalos debajo de él ¡Abuelita! Hola, corazón Tu abuelita se quedará contigo Nosotros vamos de compras ¡Sí! ¡También! ¡Bien! ¡Ay, Gilbert! Déjame ayudarte con eso ¿Qué te parece si hacemos una gran cantidad de galletas de Navidad? Y las compartimos con mis amigos del asilo Sé todo acerca de compartir, abuelita ¡Genial! ¡Empecemos a hacerlas! La Navidad es familiar Y tienes mucho para dar Compartes con los demás Y compartimos nuestro amor Navidad es compartir con todo amor Y también es cuidar a los demás Comparte a todos con amor A chicos, a grandes, es lo mejor Comparte todo tu amor Con tu familia siempre es mejor Comparte el amor Comparte una flor Comparte una caricia Comparte una... ¡Una sonrisa! Comparte un abrazo Comparte un... ¡Un payaso! Comparte tu estima Comparte una rima Y también galletas ¡Sí! ¡También galletas! Navidad es compartir con todo amor Y también es cuidar a los demás Y cuidar a los demás Mira, abuelita, hice un hambre de nieve ¡Es divertido! Le pondré unas pasitas Buena idea ¡Oh! ¡Son perfectas! Creo que están listas para el horno ¡Hola a todos! ¡Feliz Navidad! Todos estaban felices de ver a la abuelita de Caillou ¡Galletas! ¡Las hice yo mismo! ¡Deliciosa! ¡Gracias, Caillou! ¡De nada! Estaba muy orgulloso de sus galletas Y estaba feliz de que a todos les agradaran ¡Gracias, jovencito! Y si no te importa Dime, ¿qué le pediste a Santa este año? ¡Una estación espacial! ¡Oh! ¡Excelente elección! ¡Y excelentes galletas! ¡Están deliciosas, Caillou! Ahora que estás aquí Compartiendo tus galletas conmigo Mi Navidad ha mejorado Gracias a ti Pasar la tarde con los amigos de su abuelita Fue como tener muchas abuelitas Y abuelitos con quien jugar Abuelita y Caillou Decidieron jugar un juego llamado Ir a pescar Mientras esperaban a Mami Y a Papi y a Rosie ¿Tienes un árbol? ¡A pescar! ¡Un árbol! ¡Me toca otro turno! ¿Tienes un perro? ¡Sí! Yo contesto Regresa, Gilbert No es un perro de verdad Era la mamá de Sara ¿Sara te dio una invitación para su obra de teatro? ¡Ups! ¡Lo olvidé! Aquí está Es para mañana a las tres Dime, hijo ¿Te divertiste con tu abuelita? Así es Y hasta le gané en un juego ¡Qué bueno! Veamos cuántas ventanas quedan Una, dos ¡Tres! Una bota de Navidad Justo como la mía Y Santa la llenará de dulces ¿Cierto, papi? Por supuesto que sí ¿Pero sabes cómo empezó la tradición? Niños y niñas de todo el mundo Solían dejar algo en su zapato para Santa Claus En Francia, los niños ponían sus zapatos en la fogata Y en Holanda, en donde Santa se llama Sinterklaas Los niños le dejan una zanahoria en su zapato Para que el caballo de Sinterklaas se la coma Y en Hungría, los niños lustran sus zapatos antes de ponerlos cerca de la ventana En Italia, hay una mujer llamada la Befana Quien llega en la época navideña como Santa Claus Y los niños le dejan comida en sus zapatos afuera de la puerta de su casa Y en Puerto Rico, los niños ponen vegetales debajo de sus camas para los reyes magos Dejaré algo para Santa, papi Pero no lo pondré en mis zapatos, ¿sí? Bien, Caillou Dulces sueños Y Caillou tuvo muy dulces sueños La obra de teatro de Sara es hoy ¿Podemos ir, mami? Por favor, por favor, por favor No veo por qué no ¿A qué hora comienza? Abuelita dijo que a las tres Bien, pero hay algo importante que debemos hacer primero ¿Qué? Las luces de Navidad exteriores Ve a vestirte y vienes a ayudarme Abuelito también vendrá Caillou no podía esperar a ayudar a su papi y a su abuelito con las luces Se sentía un niño grande ¡Hola! Aquí está tu ayuda extra Justo a tiempo ¡Abuelito! ¿Estás listo para poner algunas luces, Caillou? Necesitamos poner muchas luces Mientras tanto, Rosie estaba ocupada también Se aseguraba de que sus regalos estuvieran listos para Navidad Caillou, papi, mami, Gilbert ¡No, Gilbert! ¡Llega la sorpresa! ¡Sí! ¡Listo! ¡Buen trabajo, Caillou! ¡Se ve genial! ¡Lo hiciste bien! Caillou estaba muy orgulloso Ya que hizo un muy buen trabajo No podía esperar a ver las luces encendidas Lo hicieron muy bien Caillou, tenemos que irnos La obra de Sara va a empezar y no queremos llegar tarde Pero cuando Caillou y su familia llegaron a la escuela No había nadie en el público Creo que llegamos temprano Según yo, son las tres No según el reloj de la escuela Dicen las dos Tal vez debas pedirle a Santa un nuevo reloj Muy bien, todos, empecemos el ensayo ¡Hola, Sara! ¡Hola, Caillou! Estoy triste porque la Navidad ha llegado y... ¿Dónde está Jimmy? Jimmy, es hora de que entres al escenario Está enfermo ¡Ay, qué mal! Necesitamos buscar a alguien que lo reemplace ¿Por qué no le preguntas a Caillou? Él está por ahí Hola, Caillou Qué gusto verte de nuevo ¿Te gustaría estar en nuestra obra? Eso suena muy divertido, Caillou Caillou estaba nervioso ¿Por qué no subes al escenario y lo intentas? Sara estará contigo todo el tiempo ¡Caillou! Es fácil, Caillou Cuando digo Estoy triste porque la Navidad está en camino Tú tienes que decir No, hay nieve Exactamente Y lo dices muy fuerte Bien Adelante, Sara Estoy triste porque la Navidad está en camino Y no hay nieve Muy bien, Caillou Pero, ¿podrías decirlo más fuerte esta vez Para que tu mami y tu papi lo escuchen? ¡Y no hay nieve! ¡Estuvo genial, Caillou! ¡Excelente! Estaba feliz Dijo su línea correctamente Estaba muy orgulloso Y después tú y Sara se bajan del escenario Y al final de la obra regresan al escenario con Sara Y Sara dice ¡Bien! ¡Está nevando! Y Caillou, tú dices Es época navideña Muy fuerte Con una gran sonrisa ¿Sí? ¿Quieres intentarlo? ¡Es época navideña! Eso es, Caillou A Caillou le gustaba estar en la obra de Sara Se sentía un niño grande Cuando la obra estaba a punto de comenzar Caillou se sintió nervioso de nuevo No te preocupes Tomaré tu mano Estarás bien ¿Listos? Digan sus líneas con voz muy fuerte, niños Buena suerte Gracias a todos Tenemos un reemplazo de último minuto esta tarde Demos un gran aplauso a Caillou Pero cuando Caillou escuchó su nombre Se sintió más nervioso Sara Olvidé qué decir Tú dices Y no hay nieve Ah, sí Vamos Tenemos que ir al escenario ahora ¿Ahora? Sí Vamos Tú puedes hacerlo Estoy triste porque la Navidad está en camino Caillou Tú dices y no hay nieve Y no hay Es fuerte Y no hay nieve Lo hiciste genial Gracias ¿En dónde quedó la nieve este año? Sí ¿Dónde? Santa necesita nieve para su trineo Pregúntale A... A el hombre viejo A el hombre viejo Claro que sí Lo haré Hombre viejo Santa necesita nieve Muy bien Haré todo lo que pueda Y que empiece a nevar Copos de nieve Llegan aquí Copos de nieve Caen sin cesar Copos de nieve Caen por aquí Copos de nieve Caen por allá Ahora puedo llevar mis regalos ¡Qué bien! Está nevando Se acerca la Navidad Solo dos ventanas por abrir, papi Significa que mañana es Nochebuena ¡Guau! La Navidad llegó muy, pero muy rápido Parece como una cena de Navidad, papi Así es Mucha gente alrededor del mundo celebra la Navidad con comida muy especial En España, comen besugo, que es un pescado En Noruega, comen ganso asado En Austria, hay pasteles de queso En Inglaterra, pudín de ciruela Y en Francia, en Nochebuena, la cual se llama Redelón Sirven un pastel especial llamado Bouché de Noel El cual está lleno de mantequilla de nuez Papi ¿Ti, Caillou? Tengo hambre Teddy, Gilbert, hoy es Nochebuena Santa vendrá esta noche Vamos, tenemos mucho que hacer Buenos días, Caillou Buenos días Caillou, ¿galletas para el desayuno? No son para mí, mami Santa vendrá esta noche y le dejaré algunas galletas ¿Santa baja por la chimenea? Eso es lo que siempre hace Entonces debemos limpiar la chimenea No quiero que Santa se ensucie Buena idea, Caillou Ah, deben ser los abuelos Abuelita, abuelito, Santa vendrá esta noche Así es, pero solo vendrá cuando estés bien dormido Y la mejor forma de dormirte es con la barriga llena Mejor empecemos a cocinar si queremos cenar pavo esta noche Harás pay de manzana, ¿verdad abuelita? Por supuesto, ¿vas a ser mi pequeño ayudante? Sí Fue un día muy ocupado en la cocina Todos ocupados con las preparaciones para la cena de Nochebuena Bien, Caillou Necesito ayuda para hacer el guisado del pavo Aquí tienes la cuchara Ahora mézclalo todo El pay ya está listo para cocinarse Y también el pavo El relleno está listo ¡Sí! Finalmente encontraste tu cepillo No, me pregunto cómo es posible que haya desaparecido Lo mismo que mis pantuflas Déjame ayudarte ¿Por qué tenemos que vestirnos así? Abuelito y abuelita vienen todo el tiempo Porque es la cena de Nochebuena Es una noche especial Listo, te ves bonito La comida estuvo maravillosa Caillou estaba tan lleno Que pensó que su pancita le reventaría Te apuesto a que no has visto a nadie hacer el famoso truco del pulgar Ta-ta-ta-tan Ta-ta-ta-tan Damas y caballeros Presentando el famoso truco del pulgar del abuelo Abra ¡Cadabra! ¡Guau! ¿Cómo lo hiciste, abuelito? Un mago jamás revela sus trucos Oh, tengo un chiste Cuéntalo ¿Noc, knock? Sí, ¿quién es? ¡Patty! ¿Patty y paty qué? Patinando es divertido, abuelo ¡Ja, ja, ja! Ese fue muy bueno, Caillou Y ahora mi famoso pay navideño de manzana Mucho mejor que el famoso relleno del abuelo Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Y un año feliz ¡No, Billet! ¡No, eh! ¿Por qué no vamos todos afuera y vemos cómo quedaron las luces, Caillou? ¡No, sí, también! ¡Sí! ¿Listo, Caillou? ¡Listo! Bueno, aquí vamos ¡Guau! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué bonito se ve! Voy a esperar toda la noche para ver a Santa Pero Santa no vendrá si estás despierto ¡Aww! ¿Quieres ver lo que hay detrás de la última ventana? ¡Sí! ¡Sí! ¡Santa! ¡Está en camino! Fue la noche antes de Navidad Cuando todos estaban en sus casas Nadie estaba afuera Ni un ratón Las botas estaban colgadas en la chimenea Con la esperanza de que Santa Claus entrara Los niños estaban dormidos en sus camas Mientras soñaban con angelitos y cosas lindas Mamá y papá Estaban durmiendo una larga siesta de invierno De repente, escuché un extraño sonido Me levanté de la cama para ver qué sucedía Corrí a la ventana y la abrí Apareció algo mágico ante mis ojos Un pequeño trineo con ocho renos Con un viejo señor Muy gordito Enseguida supe que era Santa Claus ¡Vamos, lanzador, bailador, franzer, vixen, cometa, cupido, donador y alegre! Y cuando estaban en el techo Se escuchaban sus pisadas De repente me distraje Y Santa Claus salió de la nada Sus ojos eran brillosos Sus mejillas eran rosadas Su nariz como una cereza No dijo ni una palabra Pero fue directamente a dejar los regalos Y llenó todas las botas Puso su dedo en la nariz Y se fue por la chimenea Subió a su trineo Y silbó Y muy lejos voló Pero alcancé a escuchar que dijo ¡Buenas noches a todos! ¡Y que pasen una feliz Navidad! Dulces sueños, Caillou Caillou estaba emocionado de ver todos los regalos Y vio que Santa se comió todas sus galletas ¡Regalos! ¡Mami, mami! ¡Santa se comió mis galletas! Ya vi ¿Puedo dar mis regalos primero? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Claro, hijo! ¡Tus regalos primero! Toma, mami Toma, papi Gracias, corazón ¿Cuándo hiciste esto? Era una sorpresa La hice en casa de Lio Y la envoltura está muy bonita ¡Ábrelo! ¡Oh, qué lindo dibujo! Eres tú, mami ¿Y este también soy yo? ¿Sí? ¡Gracias! ¡Es maravilloso! Y este es para Rosie ¿Llegaló, Rosie? ¡Hombre de nieve! ¿Te gusta? ¡Sí! Creo que Santa trajo este para ti ¡Guau! ¡Una estación espacial! ¡Justo lo que quería! ¡Ahora regalos de Rosie! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias, Rosie! ¡Mira esto! ¡Tus pantuflas perdidas! ¡Oh! Y aquí está tu cepillo eléctrico ¡Aquí tienes! ¡Regaló, Caillou! ¡Rexy! ¡Aquí estás! ¡No estabas tan perdido! Ahora entiendo Rosie quería darnos regalos que amamos ¡Sí! ¡Caillou ama a Rexy! Hicieron buen trabajo al mantener los regalos en secreto Y creo que Rosie inició con una bonita tradición familiar Caillou aprendió mucho de tradiciones con las historias del calendario, ¿verdad? Así es Aprendí sobre el primer árbol de Navidad ¿Y de dónde vienen las tarjetas de Navidad? ¿Y de San Nicolás? Él nos enseñó que dar y compartir es algo importante ¡Cierto! ¡Gilbert, no! ¿Qué sucede, Rosie? ¡Regaló Gilbert! ¡Feliz Navidad, Gilbert! Toma, papi ¡Es para ti! ¡Justo lo que necesitaba! Llegó la Navidad Llegó la Navidad Ya está nevando afuera Llegó la Navidad Ya estamos todos juntos Nos gusta compartir ¡Qué gran felicidad! Se siente el amor En esta Navidad Con gran felicidad Con gran felicidad La familia junta está Con nuestro arbolito En la Navidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Y está nevando afuera Llegó la Navidad Y estamos todos juntos ¡Sian felices, sean dichosos! Les deseamos en verdad Para todos en Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Rosy también! Doblaje hecho en México por AFN Associates The Dubbing House Share some laughter And not long after You'll be laughing too And when the day is dark and grey Spread some sunshine And after you might find You'll feel better too Every day can be special Every dream you dream Can really come true Every gift you share You show someone you care Every day is special Every day Every day Every day Every day Is special Every day Is special Cause of You You Estás creciendo mucho, cariño Con casi cuatro añitos Crezco muy despacito Y voy explorando Soy Cayu Hay tanto por hacer Cada día aprender Hazlo conmigo Soy Cayu Mi mundo gira Nunca es igual Mamá y papá Me saben guiar Crezco feliz Aunque también me enfado Pero es divertido Soy Cayu 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 Soy Cayu Soy yo Un día en la nieve Era un precioso día de invierno Y Cayu fue a esquiar a las montañas con su familia No había ni una nube en el cielo Bueno, a lo mejor sí que había una o dos ¿Estás listo para esquiar, Cayu? Cayu tenía un poco de miedo porque era la primera vez que iba a esquiar Esquiar, esquiar, esquiar Venga, Rosy, vamos a tomarnos un chocolate calentito A ver, vamos a ponerte el equipo ¿Por qué tengo que llevar esto puesto? Por lo mismo que tienes que llevarlo cuando vas en bici Para protegerte la cabeza Estas botas pesan muchísimo, mami No te preocupes No vas a tener que caminar mucho con ellas Son para usarlas con los esquís ¿Cómo? Así Mira a Sara ¡Sara! Al ver a su amiga esquiando A Cayu le entraron muchas ganas de probarlo Él también ¡Sara, espérame! ¡Sara, espérame! ¿Los y el qué? No, pero puedes verlos desde aquí Cómoda y calentita Tomándote un chocolate con tu papá ¡No quiero subir! ¡Está muy alto! Cayu tenía miedo de subir en el remolte Pensaba que se iba a caer Pero si quieres esquiar Primero tienes que subir Tranquilo, subiremos juntos ¿Lo ves, Cayu? ¡No es tan horrible! ¡Mamá, está muy alto! Sí, pero yo te llevaré bien agarradito con esto ¡Sí! ¡Hola, Cayu! ¡Mamá, yo quiero esquiar igual que Sara! Eso se llama bajar en paralelo Lo primero que tienes que hacer es poner los esquís en triángulo ¿Así? Sí, pero tienes que doblar más las rodillas ¡Así! No pasa nada, Cayu Cuando se está aprendiendo es muy normal caerse Vamos, inténtalo otra vez Tienes que poner los esquís de lado ¡Así! Cayu quería demostrarle a Sara que podía hacerlo él solito ¡Ay! ¡Ya no quiero esquiar más, mamá! Pero mira, si ya casi hemos llegado abajo del todo Cayu se sentía muy orgulloso de sí mismo Es verdad que se había caído muchas veces pero siempre se había levantado para volver a intentarlo ¡Tengo frío! Voy a por un chocolate caliente ¡Yo también! Rosy tiene muchas ganas de ser mayor para poder esquiar Ojalá hubiera alguna manera de bajar por la montaña los cuatro juntos ¡Y yo sé cómo podemos, mami! Próxima parada Diversión Cayu estaba muy emocionado porque estaba a punto de hacer un viaje muy largo en tren por primera vez ¿Cuándo va a venir el tren, mami? Ya no tardará mucho, cielo. ¡Cómo pesan! Solo nos vamos dos semanas, pero llevamos ropa como para todo el verano. ¡Papá! ¡Papá! ¡Oigo el tren! ¡Ya viene! ¡Papá! ¡Oigo el tren! ¡Mami! Kaiju estaba muy emocionado, pero a medida que veía cómo se acercaba el tren, se iba asustando más. ¡Mami! Es muy grande, ¿verdad? Kaiju no podía creer lo grande que era el tren, y el ruido que hacía le daba mucho miedo. ¡No quiero subir! No hay nada que tener, hijo. Vamos, tenemos que subir ya. ¿Ustedes van a subir al tren? Sí, señor. Eso es lo que intentamos. Pues será mejor que busque a alguien que le eche una mano a tu papá con las maletas. ¡Listo! ¿Y van hasta muy lejos? Vamos a estar en el tren dos días enteros. ¿En serio? ¿Y cómo te llamas? ¡Caillou! Bueno, Caillou, ¿has dormido alguna vez en un tren? No. ¡Te va a encantar! Ya verás, con el traqueteo te dormirás enseguida. ¿Pero dónde están las camas? Eso es lo mejor. Aparecen como por arte de magia cuando anochece. Dices dormir tres veces, das palmas y aparecerán. Te lo prometo. ¿En serio? ¿En serio? ¡En serio! Pero primero necesito los billetes. Gracias. Saldremos dentro de unos minutos. Hasta luego, Caillou. ¡Ah! ¡Papá! Parece que la estación se está moviendo. En realidad es el tren el que se mueve, Caillou. Pero parece que es al revés. ¡Adiós! ¿Por qué no vamos a explorar mientras mamá termina de dormir a Rosy? ¡Sí! ¡Shh! Caillou estaba tan emocionado con la idea de recorrer el tren que le costaba quedarse calladito. Es un poco difícil andar en un tren. ¡A que sí! Caillou pensó que andar por el tren era como estar en una atracción de la feria. ¿Dónde está el baño? No lo sé. Pero no puede estar muy lejos. Podemos buscar uno. ¡Por fa! Caillou nunca había visto un baño tan pequeñajo. Y no tenía muy claro cómo funcionaban las cosas. ¿Va todo bien ahí dentro? No sé cómo funciona nada, papá. ¡Anda! Pero si es de tu tamaño. Mira, aprieta ese botón de la pared para tirar de la cadena. Y no olvides lavarte las manos. A Caillou le pareció muy divertido estar en un baño tan pequeño. Era mucho más pequeño que el de su casa. Hola. ¡Ah! Hola, pequeño. ¿Cómo te llamas? Caillou. ¿Qué te parece mi cocina? En mi casa también hay una cocina, pero es mucho más grande que la tuya. Bueno, puede que sí. Pero ¿tu cocina puede viajar a lugares lejanos? No, la verdad es que no. ¿Dónde está el vagón restaurante, por favor? ¿También hay un restaurante? Hola, Caillou. ¡Menuda pinta tiene eso! ¿Qué? ¿Ya has hecho el recorrido completo? A ver, el baño, la cocina y ahora el restaurante. Yo diría que sí, lo hemos hecho. Entonces, ¿todavía no has estado en el vagón de la cúpula? Pero sí es lo mejor. Caillou había vivido tantas aventuras que no podía imaginarse que podría ser mejor que su helado de tres bolas de chocolate. ¿Qué es el vagón de la cúpula? ¡Ah! El vagón de la cúpula es un sitio estupendo. Subes unos cuantos escalones y es totalmente como si estuvieras en un avión. ¿Un avión en un tren? Próxima parada, el vagón de la cúpula. ¡Eh! ¡Despacio, Caillou! Si te duele la tripita, entonces no vas a poder volar, ¿sabes? Caillou se preguntaba cómo podía caber un avión dentro de un tren. ¿Cómo podemos volar dentro de un tren, papi? Stanley dice que es como un avión porque estamos a mucha altura y el tren va muy rápido. Sube y verás. Vaya, Caillou, esto es precioso. ¿Entiendes ahora por qué dice Stanley que es como ir en avión? Caillou se imaginó que pilotaba su propio avión. Le encantaba ver cómo pasaban las nubes por el techo de cristal. Vamos, Caillou, es hora de irse a la cama. Yo no me quiero ir a la cama. Caillou estaba disfrutando tanto en el tren que aún no quería irse a la cama. Adelante. Stanley, mamá dice que nos tenemos que ir a la cama, pero las camas aún no están. ¿Ah, sí? Sí, qué raro. Pero ya es de noche. ¿Te has lavado los dientes? Entonces ha llegado el momento de pronunciar las palabras mágicas. ¿Recuerdas lo que tienes que hacer, Caillou? Decir dormir tres veces y dar palmas. ¡Namí, namí! ¡Rosy, espera! ¡Aún no estoy listo! Pero, Rosy, y tú tenéis que cerrar los ojos bien fuerte, ¿vale? ¿Estáis listos? No vale mirar. Adelante, Caillou. Ahora di tres veces la palabra mágica. Dormir, dormir, dormir. Vale, Caillou. Ahora ya puedes mirar. Buenas noches, dulces sueños. Buenas noches, Stanley. Caillou se fue quedando dormido, acunado por los sonidos del tren que avanzaba en la noche. ¡A toda vela! Era un día perfecto para dar un paseo por el parque. ¡Baco! Y era un día perfecto para sacar los barcos a navegar. ¡No corras tanto, Caillou! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¡Es mi barco! Es bonito, ¿verdad? A Caillou le habría gustado quedarse con ese barco. Pensó que ojalá él tuviera un barco como aquel para hacerlo navegar en el lago. ¡Quiero un barco como ese! Pero si tienes un montón de barcos muy bonitos en casa. ¡Vamos! ¡Es hora de soltar la flota, capitán! ¿Qué te pasa, Caillou? Los barcos de plástico son para bebés. Yo quiero un barco tan grande como el del lago. ¡Arriba! ¿Podemos ir al lago a ver los barcos, mamá? Vamos a ir a un sitio mucho mejor. Rosy y tú vais a pasar el día con la abuela y el abuelo. ¿Dónde está el abuelito? ¡Hola, Caillou! Estoy aquí abajo haciendo sitio para el nuevo banco de trabajo. ¿Quieres echarme una mano? ¿Qué es eso? Es la piscina de cuando tu papá era pequeño. Está pinchada, pero con un par de parches estará lista para Rosy para ti. ¿Qué hay aquí dentro, abuelito? ¡Oh! Hay un montón de cosas. A lo mejor encuentras huesos de dinosaurio y todo. Estoy seguro de que esta caña todavía se puede usar. ¡Un barco! ¡Oh, mi viejo barco! Tu papá me ayudó a hacerlo cuando era tan pequeño como tú. Es igualito al que vi en el lago. ¡Vamos a probarlo! Está bastante hecho polvo, Caillou. No sé si va a flotar. Por favor, abuelito. Quiero probarlo ya. Bueno, lo construimos para que durase. Supongo que podemos intentarlo. ¡Está flotando! ¡Oh! No pasa nada. Hasta los mejores marineros sufren contratiempos. Pero estoy seguro de que si le hacemos algunos arreglos, lo dejaremos como nuevo. Caillou y su abuelito se pasaron toda la tarde trabajando en el barco. ¿Por qué no pintas una C de Caillou? ¡Es perfecta! ¡Venga, vamos al lago! Aún no podemos ir, Caillou. Tenemos que esperar a que se seque la pintura. Caillou ya pensaba que la pintura jamás iba a secarse. ¿Ya está seca? Sí, supongo que ya estará seca de... ¡Bien! No te desanimes. Nos haremos nuestro propio lago. ¡Vamos! Caillou Granjero ¿Y ahora qué, mami? Una mañana Caillou estaba ayudando a su mamá a hacer su desayuno preferido. Tortitas. Necesitamos un huevo. Yo iré a buscarlo, mamá. No veo ningún huevo. Oh, oh. Pues parece que no queda ni uno y no puedo hacer tortitas sin huevos. Eso sí que era mala pata. Caillou tenía muchísimas ganas de comer tortitas. ¿No habrá tortitas? ¡No hay tortitas! Anda, vamos a comprar huevos, papá. Buena idea, Caillou. Estaremos aquí con una docena en un pispás. Como solo necesitamos un huevo, podríamos pedírselo al señor Hinkle. ¿Por qué no vas a pedírselo, Caillou? Buenos días, Caillou. ¿Podría darme un huevo? Pues claro. Es un huevo fresco de granja. Era la primera vez que Caillou veía un huevo moreno. ¿Alguna vez has ido a una granja, Caillou? ¿Te gustaría visitar una? ¡Sí! Parecía que al final este iba a ser un gran día para Caillou. Iba a poder comer tortitas y a lo mejor visitaba una granja y todo. Es muy amable llevándose a Caillou a la granja de su hermana, señor Hinkle. Lo hago encantado y a mi hermana le viene bien que le echen una manita con la granja. Térmínate las tortitas, Caillou. Es hora de irse. ¡Ya está! ¿Estás preparado para ser heranjero por un día, Caillou? Aquí es donde vivía yo cuando era pequeño. ¿A Caillou le costaba imaginarse que el señor Hinkle hubiera sido pequeño alguna vez? ¡Hola, hermana! ¡Pero qué alegría, Polly! ¿Y quién es este mocetón? Es mi vecino Caillou. Ha venido a ayudarte y a ser granjero por un día. Bueno, pues encantada de conocerte, granjero Caillou. Soy la hermana mayor del señor Hinkle, Nancy. ¡Nan! Mira cómo me has puesto de harina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué quieres, Polly? Estoy preparando una tarta. Venid a echarme una mano. ¿Así? Tienes que poner más harina en la tarta y menos en la cara. ¿Y ahora qué? Necesitamos manzanas para el relleno. Yo iré a buscarlas. Pero, ¿dónde están? Yo te lo enseñaré, Caillou. Sígueme. Caillou pensó que saltando muy, muy alto podría coger la manzana. Te subiré a hombros. Había tantas manzanas deliciosas que Caillou no sabía cuál coger. ¿Qué te parece esta? Y así es como el señor Hinkle le ayudó a escoger las mejores manzanas del árbol para las tartas. ¿Así? Muy bien. Caillou tenía muchas ganas de probar la tarta. ¿Cuándo estarán listos para comer? Pues hasta dentro de un ratito, ¿no? ¿Qué te parece si vas a dar de comer a las gallinitas mientras se hacen? Apuesto a que nunca has dado de comer a unas gallinas, ¿ah que no? A veces le doy de comer a mi gato Gilbert. Bueno, entonces el trabajo es tuyo. A Caillou no le gustó nada que las gallinas le persiguieran. Le daban miedo. Seguro que Gilbert no es tan pesado como una banda de gallinas hambrientas. Esto hará que se alejen. ¡Fuera! 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 ¡Eh! ¡Vuelve aquí! Ahora era Caillou el que perseguía a las gallinas. ¡Te encontré! Caillou no se podía creer lo que estaba viendo. El huevo apareció como por arte de magia. ¿De dónde ha salido este huevo? Ha salido de la gallina. De ahí es de donde salen los huevos. De pequeño este era mi sitio preferido. ¿Por qué? Sobre todo por el columpio. ¡Te va a encantar! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Yupi! ¡Quiero subirme otra vez! Caillou se asustó cuando vio a aquel gato tan enfadado. Gilbert nunca le había bufado así. No pasa nada. Seguro que ella se ha asustado más de ti que tú de ella. ¡Mire! Ahora lo entiendo. Estaba defendiendo a sus gatitos. Si estamos calladitos, podemos sentarnos aquí y mirarlos. Caillou nunca había visto unos gatitos tan pequeños. Por él se pasaría la vida mirándolos. ¡Poli! ¡Caillou! Vamos, Caillou. A Caillou le gustaron tanto los gatitos que no quería separarse de ellos. ¿Me puedo quedar con este gatito, señor Hinkle? Es muy pequeñito y aún necesita mucho a su mamá. Además, tú tienes a Gilbert esperándote en casa. Vamos, ya puedo oler la tarta. Caillou pensó que era la mejor tarta que había comido en su vida. Y encima la había hecho él. Ya habéis vuelto. ¿Qué tal en la granja? Caillou ha sido de gran ayuda. Ha dado de comer a las gallinas, ha recogido manzanas y ha hecho su propia tarta. Y he tenido en brazos a un gatito muy pequeñín. Huevos frescos de granja. ¡Qué maravilla! No, mamá. Huevos frescos de gallina. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy Caillou, mi mundo gira, igual nunca es. Con mis papás mi camino hallaré. Duro no es crecer, cuando me siento bien, yo me divierto. Soy Caillou, 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 soy Caillou. ¡Soy yo! Hoy presentamos Caillou y su invitado nocturno. Caillou y Leo jugaban a los dinosaurios. ¡Guau, no! ¡Guau! ¡Ara, Caillou! ¡Guau! Se hace tarde y deben dormir. ¿No puedo quedarse a dormir? ¡Por favor! ¡Por favor! Yo pienso que sí. ¿Qué dices? Claro, si los papás de Leo están de acuerdo. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Adiós, mami! ¡Adiós, papi! ¡Puedo quedarme! ¡Guau! Será como ir a acampar, Leo. Puedes dormir aquí junto a Caillou. ¿Te gusta? Me encanta acampar. Caliente y cómodo. Caillou pensó que acampar en el suelo sería divertido. ¡Yo quiero dormir en esa bolsa! ¡No! A mí me gusta la bolsa. Leo es el invitado. Él elige primero. ¡Guau! ¡Guau! Aquí tienen toallas, niños. Y un cepillo de dientes nuevo para Leo. ¡Yo también quiero un cepillo nuevo! Lo siento, campeón. Solo hay uno. ¡Pero Leo puede usar mi cepillo de dientes! Compartir los cepillos de dientes no es buena idea. Leo es el invitado y él se queda con el cepillo. Pensó que no era justo que su invitado recibiera todas las mejores cosas. ¡Quiero mi pijama de tigre! Caillou te prestará una pijama esta noche. Siempre duermo en mi pijama de tigre. Quiero ir a casa. Caillou se preocupó de ver triste a su amigo. Quería hacer que se sintiera mejor. ¡Puedas usar mis pijamas de dinosaurios! ¡Qué gentil de tu parte, Caillou! ¿Vas a estar bien, Leo? Caillou y Leo hallaron la forma de usar ambos la pijama de dinosaurios. ¡Eh! ¡Qué pijamas tan salvajes! ¡A la cama! Buenas noches, Caillou. Buenas noches, Leo. Hasta mañana. ¡Buenas noches, papi! Ahora Caillou y Leo podían acampar juntos. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Hoy presentamos Juegos en el Parque. Caillou. A ver. ¿Lista, Rosie? Caillou estaba feliz porque la señorita Martin iba a llevarlo a casa. a él y a sus amigos al parque. ¡Hola, Caillou! ¡Hola, Leo! ¡Hola, Clementine! ¡Adiós, mami! ¡También yo! Verás a Caillou más tarde, Cielo. ¡Adiós, Caillou! ¡Adiós, Caillou! ¡Adiós, cariño! ¡Muy bien! ¡Vámonos ya! ¡Adiós! ¡Adiós! Mara, Clementine, Javier, Javier, Emma, Caillou, Leo, tengo un juego para ustedes. Tenía curiosidad y estaba entusiasmado. Los juegos de la señorita Martin siempre eran divertidos. ¡Yo ganaré! ¡No, yo ganaré! ¡Alcánzame! ¡Yo primero! ¡Haz esto! ¡Qué divertido! A ver, todos, vengan para acá. ¿No quieren jugar un juego nuevo? ¡Sí! Bien. Hoy jugaremos en equipos. ¡Yo quiero a Leo en mi equipo! No conocemos los equipos aún. Es una sorpresa. Pondré los nombres aquí para elegir los equipos. ¿De acuerdo? ¡Sí! En el primer equipo están Javier y Emma. ¡Sí! Leo y Clementine. Caillou estaba decepcionado. Su mejor amigo Leo no estaba en su mismo equipo. Mara y Caillou. Será una carrera con bolsitas de frijoles. Cada equipo lleva una bolsa. Clementine y Javier. Es una excelente línea de salida. Gracias, Leo. Gracias, Clementine. ¿Cómo se juega? De esto trata la carrera. Se alternan con su compañero para llevarla. Y la primera bolsa en llegar a la meta, gana. ¡Voy a ganar! Ya veremos. Mara, Clementine y Emma esperen en aquel árbol. Cuando les entreguen su bolsa, corran hacia acá. ¡Ajá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo corro rápido! ¡Yo corro más rápido! Bueno, chicos. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caillou se concentró tanto que olvidó darle la bolsa a Mara! ¡Aguarda, Caillou! ¡Aguarda, Caillou! ¡Regresa! ¡Gané! ¡Caillou, me olvidaste! Mara tiene razón. Y los ganadores son el equipo de la Bolsa Amarilla, Clementine y Leo. ¡Ganamos! ¡Ganamos! Caillou se sintió mal, pues perdieron por su culpa. ¡Corramos otra vez! ¡Claro! A Caillou le agradó la idea de tener otra oportunidad para ganar. ¡Sí! ¡Y esta vez sí ganaremos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira lo que hago! ¡Guau! Eso puede ser parte de la siguiente carrera. ¿Tienen alguna otra idea? Podemos arrojar las bolsas por el tobogán. ¡Buena idea! Primero las bolsas irán al tobogán. Luego caminan sobre la caja de arena y vuelven a la meta. ¡Sí! ¡Sí! Comienzan las niñas. Niños, vayan al final del tobogán. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Qué fácil! ¡Vamos, Caillou! No era tan fácil después de todo. Pero Caillou estaba decidido a lograrlo. ¡Lo logré! El equipo de la bolsa verde llegó primero. Emma y Javier ganan esta vez. Caillou estaba orgulloso de haber atravesado la caja de arena. Ya no le interesaba tanto ganar la carrera. Todos estuvieron muy bien en la carrera de las bolsas. Les tengo una sorpresa. Pensé que querrían su propia bolsa. Estos dulces eran los frijolitos favoritos de Caillou. Ya sabía de alguien más a quien le encantaban. ¡Rosie quiere! Pero debes correr. Dame la pelota y ve a tu caja de juguetes, ¿sí, Rosie? Caillou quería mostrarle a Rosie el juego que había aprendido. ¡Da la señal! ¡Ah, claro! Ahora. ¡Dale la pelota a mamá! ¡Ganamos! ¡Nuestro equipo ganó! ¡Uno para ti! ¡Y uno para mí! ¡Uno para ti! Gracias. Fue divertido. ¿Lo hacemos otra vez? No podemos. ¿Por qué no? ¡Ya no hay caramelos que ganar! Hoy presentamos el saco de azúcar. Jonas había invitado a la familia de Caillou a que visitara su rancho. Le encantaba el sonido de los cascabeles cuando los caballos se movían. ¡Din, din, 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 din! ¡Miren! ¡Hay un cubo en ese árbol! Así es. Y vamos a revisarlos. ¡Por acá! ¿Qué hay dentro? ¿Es agua? Parece agua, pero es sabia. ¿Qué hay dentro del árbol de Arce? ¿Lo ven? Sale de ahí. Caillou se sorprendió de que algo así saliera de un árbol. ¿Quieres probarla? ¡Presistán bien! Se hacen muchas cosas con la sabia. ¿Qué cosas? Toda clase de delicias, como miel de Arce, azúcar de Arce y mantequilla de Arce. Primero debemos recolectar la sabia. ¡Quiero ayudar! Muy bien, compañero. Lleva esto al trineo. ¿Puedo hacerlo? Claro. Adelante. Bien hecho. Devolvamos la sabia al saco de azúcar para fabricar dulces de Arce. Miren esto. Se volvió miel de Arce. ¡Guau! Caillou no podía creerlo. Toda la sabia de Arce ahora era una espesa miel de Arce. ¿Puedo probarla? No, ahora está muy caliente. Además, ahora debo hervirla para poder darles una gran sorpresa. ¿Sí pueden ayudarme con la mesa especial de afuera? ¡Claro! Yo me encargo de eso. ¡También yo! ¡Yo sí también! ¡Nieve! ¡Grandioso! Terminaremos ahora mismo. Ya está estable. Perfecto. Aléjense. Está muy caliente. ¿Por qué abiertas eso en la nieve? La nieve lo enfría. Es mi golosina favorita. Dulces de Arce. Pruébalo, compañero. ¡Dulce de Arce! ¡Mmm! ¡Delicioso! Es el mejor dulce de Arce que he probado. ¡Es mi turno! Gracias. ¡Yo! ¡Yo sí también! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Esto es delicioso! ¿Quieres que te ayude, Caillou? Caillou estaba decidido a tomar el dulce él solo. Estaba impaciente por probarlo. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Se pega! Hoy presentamos Misterio de Invierno. ¡Allí es Caillou! ¡Espérame, papi! Caillou, lo he terminado. ¡Listo! El terrible viento había derribado el comedero de aves durante la noche. Papá lo estaba reparando. ¡Listo! Está como nuevo. Podemos llenarlo. ¡Yo puedo hacerlo! ¡Buen trabajo! ¡Los pajaritos se alegrarán! ¿Dónde están? Volverán en cuanto su hogar esté en su lugar. ¡Mira! Algunos ya han regresado. Dejaron huellas. Caillou se sorprendió de que las aves pudieran dejar huellas en la nieve. Tienes visita, Caillou. Están detrás de la casa. Caillou se alegró de ver a los gemelos. ¡Hola, Jeffrey! ¡Hola, Jason! Quédense en el jardín donde pueda vigilarlos. ¡Sí! ¡Miren! ¡Huellas de aves! Yo hago huellas más grandes. ¡Juguemos a seguir al líder! ¡Síganme! ¿Listos? ¡Ya! ¡Miren! Caillou sintió curiosidad por estas nuevas huellas. Eran más pequeñas que las suyas, pero más grandes que las de las aves. ¡Sigamos estas huellas! ¡Desaparecieron! Caillou quería saber dónde se habían ido las huellas. ¿Se detienen aquí? ¡Juguemos! ¡Juguemos! ¡Te va! ¡Te tengo, Caillou! ¡Oye! ¡Listo! ¿Qué hizo que se cayera así la nieve? ¡Una ardilla! ¡Se va! ¡Mira! ¡Miren! ¡Ella hizo las huellas! Estaba feliz de haber descubierto el misterio de las huellas escurridizas. ¡Quieres jugar! ¡Espéranos! Caillou, Jeffrey y Jason se estaban cansando de tratar de alcanzar a su ágil amigo. ¡Ahora hagamos ángeles! ¡Sí! 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 ¡Yo también! ¡Miren! ¡La ardilla también hace ángeles! Y así, Caillou, Jeffrey y Jason decidieron hacer más ángeles. ¡Ja, ja, ja! Y eran hermosos. Hoy presentamos, Un día con nieve. A Caillou le fascinaba la nieve. Estaba ansioso por salir a jugar con ella. ¡Mira toda esa nieve! ¡Nieve! ¿Qué les parece si después del desayuno los llevó a pasear en su trineo? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Más rápido, mami! Sí, trataré. Aguarden. ¡Oh! Lo siento, no puedo. La nieve está profunda y ustedes pesan mucho. ¡Quiero ayudar! ¡Sí! ¿Puedo jugar con André, mami? ¡Claro, Caillou! André era uno de los amigos mayores de Caillou. Le costaba trabajo a Caillou subir por la montaña de nieve. ¡Mírame! ¡Soy el rey del castillo! ¡Mírenme! A nuestro amigo le gustaba estar en la punta, él solo. Podía ver a todos en el parque. ¡Hola! Caillou, ven aquí. ¡Voy! ¡Hagamos un fuerte de nieve! ¡Sí! Aunque Caillou no sabía realmente cómo hacer un fuerte, pensó que era una gran idea. Pon las tuyas arriba. Hará más grande el fuerte. Caillou quería mostrarle a André que podía ayudarle. ¡Oye! ¡Cuidado! ¡No empujes tan fuerte! ¡Prueba ahí! ¡Guau! ¡Sí! ¡Listo! Ahora hagamos bolas de nieve. Para lanzar contra los malos, ¿sí? ¡Caillou! ¡Caillou! ¡Sara! ¡Hola! 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 ¿Puedo jugar también? ¡Sí! ¡Tú eres de los malos! ¡Oye! ¡No es justo! ¡No estaba lista! ¡Tiempo! ¡Ya no tenemos bolas de nieve! ¿Hacemos más alto al fuerte? ¡Qué hermoso fuerte de nieve! ¿Podemos ayudarlos? ¡Ajá! ¡Caillou! ¡Gracias, Rosie! Caillou pensó que este había sido su mejor día en la nieve. ¡Abuela! Nosotros nos divertimos mucho juntos. Hacemos cosas como observar aves de verdad. La abuela es muy buena con las artesanías. Y nos encanta tocar música. Me encanta quedarme a dormir con la abuela. Les Me encanta la abuela. La abuela es más grande que es más grande que es más grande que es la abuela. A Vi en la abuela es más grande que tiene toda la abuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soy Caillou! ¡Soy yo! Hoy presentamos El Pajarito. Caillou y Sara estaban jugando en el patio trasero en casa de Caillou. ¡Mira, Sara! ¿Por qué están subiendo al mantel? ¡Quieren las migas de las galletas! ¡Un ave! ¡Sara! ¡Mira! ¡No se mueve! Caillou y Sara se acercaron al ave. Oye, ¿qué tiene? Tal vez tiene un ala lastimada o algo. Le diré a tu mamá. Espera aquí y cuídala hasta que regrese. ¿Tú crees que esté lastimada, mami? Un gato podría llevársela si la dejamos aquí. Hicieron lo correcto al llamarme. No hay que tocar a un animal cuando está herido. Podemos meterla en esta caja para protegerla hasta que sane. Muy bien. Aquí hay un poco de césped y hojas. Así se sentirá como en su nidito. Le aquí tiene un poco de agua por si tiene sed. El ave puede comer si le da hambre. Pongan esto en la caja cerca de ella. Caillou deseaba que el ave se recuperara pronto. ¡Tarán! Ya tengo que irme, Caillou. Volveré después para visitarla. ¡Adiós! El pajarito todavía no come pan, mami. Dale la oportunidad de que se recupere, hijo. Él estaba inquieto y nervioso escuchando el canto del ave. Se preguntaba si ya se sentiría mejor. Mami, ¿escuchaste eso? ¿Tienes hambre, pequeña? Mira, ¿por qué no le acercas más el pedazo de pan? ¡No, Gilbert! Mami, dile a Gilbert que deje en paz al ave. Me lo llevaré a casa para que no la moleste. Y tú ven a comer tu almuerzo. No te preocupes por Gilbert. Te protegeré si él vuelve a venir. Si no la vemos mejor esta noche, tendremos que llevarla a un refugio de aves. Ellos tienen un hospital especial para cuidarlas. ¿Podemos visitarla cuando esté ahí? Claro que sí. ¡Mamá! ¡El ave no está! ¡Tal vez Gilbert se la llevó! ¡Mira, Gilbert ha estado en la casa todo el tiempo! ¡Ay! ¡Ayú, mira! ¡Ahí está! Tenemos que guardar silencio y movernos despacio para no asustarla. ¡Oh, no! ¡El ave voló hacia el árbol! Estaba muy triste porque el ave se alejó volando. Tú protegiste al ave y se siente mejor. ¿Ves? Está volando y te lo debe a ti. Caillou se sentía muy orgulloso. Si quieres, todavía podemos visitar el hospital de aves. ¡Sí! Hoy presentamos El apagón. Hoy abre una tarde fría y corriente. El viento del norte provocará un descenso de temperatura. Les aconsejamos que con precauciones en los caminos... ¡Bip, bip, bip! Caillou y papá todavía no lo sabían, pero estaba a punto de caer una fuerte tormenta. ¡Bruu, brruu! ¡Gilbert! ¿Quieres jugar en el patio, Gilbert? ¿Por qué no lo dejas salir, hijo? Está bien. Ven aquí, Gilbert. ¡Papá! ¡Mira eso! Caillou estaba muy impresionado por la nieve. La tormenta era realmente fuerte y el viento soplaba haciendo círculos. Casi no se podía ver nada afuera. Estaba seguro de que la mañana sería un día perfecto para ser un muñeco de nieve. Oye, ¡qué tormenta! El meteorológico anunció nevada para esta noche. Encenderé la calefacción. ¿Por qué no vamos a ayudar a mamá a poner la mesa? ¡Claro, papá! ¡Luz roja! ¡Luz verde! ¡Luz roja! ¡Hola, hijo! ¿Ya tienes hambre? ¡Sí! ¡Luz verde! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Ahora estacionarse! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Ay, qué terrible tormenta! Y parece que se pondrá peor. No tiene caso preocuparse por algo que no podemos controlar. ¿Por qué no te lavas las manos para cenar? Se preguntaba por qué sus papás estaban tan preocupados por la tormenta. Creo que olvidamos decir la palabra mágica. ¡Luz verde! ¡Rum! ¡Rum, rum, rum! ¡Rum! ¡Oigan! ¿Papá? Caillou se sentía muy solo en la oscuridad y decidió ir al apagador para volver a encender la luz él mismo. Caillou no entendía cómo las luces podían apagarse por sí solas. Ya que no pudo encender nuevamente la luz, se asustó mucho. ¡Papá! Aquí estoy, Caillou. Quédate donde estás. Se apagaron las luces, papá. Seguramente la tormenta lo ocasionó. ¿Qué pasó? Cuando no hay electricidad, la luz no funciona. Caillou no sabía que una tormenta podía hacer que se apagaran las luces. Nunca había escuchado eso. Acompáñame abajo para buscar una lámpara. Rosie, no le soples a las velas. Las necesitamos. Bajaré al sótano para traer una lámpara y más velas. Yo quiero ir contigo. Quería ayudar a su papá a buscar la lámpara. Ten cuidado. Está muy oscuro allá abajo. El sótano no es un buen lugar para guardar las lámparas, ¿verdad, Caillou? Ven mucho cuidado, papá. Caillou intentaba ser valiente, pero no le gustaba estar solo en la oscuridad. ¡Papá! Todo está bien, hijo. ¡Ah! Mi vela se apagó. Estoy seguro de que la lámpara estaba por aquí, en alguna parte. ¡Papá! Estaba sentado solo en la escalera y tenía mucho miedo. Ya no podía ver a su papá. Encontré todo. ¡Mamá! La sombra de papá asustó a Caillou al principio, pero con la luz, pudo reconocerlo perfectamente. Lo siento, hijo. No quise asustarte. Aquí tienes una lámpara para ti. ¡Oye! ¡No hagas eso! ¡Estás asustándome! ¡Gilbert, gato travieso! ¡Mamá! 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 ¡Gilbert! ¡Ya está listo! ¡Sí! Caillou estaba feliz de ver la luz encendida, porque ahora podían empezar a cenar. ¿Cuándo cenaremos, mami? Es una buena pregunta. Traeré madera para hacer una fogata. Podemos calentar algo en el fuego, como cuando vamos de campamento. ¿De verdad? No se imaginaba cómo podrían cocinar con el fuego de la chimenea. Le parecía gracioso que pudieran hacer un campamento en la sala. Me gusta acampar en la sala, papá. Sí, es divertido, pero espero que la electricidad vuelva pronto. La casa se está enfriando. ¿Y hasta cuándo regresará la luz, papá? No lo sé. Tal vez tarde un poco. Caillou no entendía por qué podría tardar tanto, pero ahora eso no le preocupaba mucho. Llegó el momento para el postre. ¿Y qué habla de postre? ¿Cuál es tu postre favorito cuando vamos de campamento? Los malvaviscos asados. ¡Sí! ¿Ya están listos? Creo que sí. Ahora ten cuidado porque está muy caliente. ¡Qué rico! Es hora de ir a la cama. Yo no quiero irme ahora a la cama, mami. Sugiero que esta noche nos quedemos a dormir aquí abajo. ¡Sí! Se sobresaltó por el ruido de la televisión. Pero él quería seguir acampando frente a la chimenea. Ya tenemos electricidad. ¿Podemos quedarnos a dormir aquí esta noche, papá? Claro que sí. Buenas noches, hijo. Hoy presentamos la visita a la dentista. ¡Te voy a comer! ¡Guau! ¡Yo te comeré primero! Lio, tu mamá vendrá por ti en cualquier momento. Está bien. No olvides que iremos al dentista esta tarde, Caillou. ¿Ustedes irán al dentista? Sí. Mi hermano fue al dentista y dice que lo lastimó demasiado. Caillou tenía miedo de que la dentista también lo lastimara. ¡Lio, Caillou! ¡Bajen ya! ¡Es hora de irnos! Yo no quiero ir. Después de lo que dijo Lio, Caillou decidió que después de todo, no quería ir a la dentista. Caillou, ¿dónde estás? Quieto, Gilbert. Caillou no quería que lo encontrara su mamá y lo llevara a la dentista. ¿Estás jugando al escondite? Vamos, sal de donde estés. ¿Qué estás haciendo ahí? Es que no quiero ir a la dentista. ¿Tienes miedo? Lio me dijo que la dentista me va a lastimar. La dentista limpiará tus dientes y se asegurará de que crezcan sanos. Nadie va a lastimarte, hijo, te lo prometo. ¿Está bien? La dentista estará con ustedes en un momento. ¿Quieres jugar con el niño mientras llega tu turno? Caillou no quería jugar. Todavía estaba muy nervioso porque no sabía lo que iba a pasar. Ahora te recibirá la dentista. Yo te esperaré aquí, hijito. Hola, Caillou. Soy la doctora Forrester. ¿Estás listo para tu revisión? ¿Ves este cepillo? Lo uso con mis pacientes gigantes y con los dinosaurios. ¡Ajá! ¡Tienes dientes! ¡Lo sabía! Pensó que la dentista era muy graciosa. Ahora limpiaré tus dientes, Caillou. Mi cepillo es un poco ruidoso, pero no te preocupes. Hace cosquillas. ¿Lo ves? ¿Puedes abrir la boca tan grande como un dinosaurio a punto de rugir? ¡Guau! ¡Hace cosquillas! ¡Muy bien! ¿Ya estás listo para tu tratamiento de flúor? ¿Qué es eso? Hará que tus dientes sean fuertes y puedes escoger el sabor que quieras cereza o tal vez goma de mascar. ¡Goma de mascar! ¿Qué es eso? Son rayos X. Ahora tomaré una especie de foto de tus dientes para asegurarme de que están creciendo bien. No tienes que sonreír para esto. Solo quédate quieto, ¿sí? ¡Ya está! ¡Excelente campeón! ¡Mamá, mira bien mis dientes! ¡Qué limpios dientes tienes! Caillou, esto es por ser tan valiente. Estaba muy orgulloso porque ya no le tenía miedo a la dentista. ¿A dónde vas con tanta prisa, hijo? ¡A cepillarme los dientes! Hoy presentamos Llamando al Dr. Caillou Para Caillou, este era un día muy especial. Tan especial que se levantó tan temprano como pudo porque no quería perderse de nada. ¡Perfecto! Quería verse muy bien este día. Estaba orgulloso de haberse vestido solo. ¡No, Gilbert! ¡Tengo que estar listo! ¡Buenos días, Caillou! Es hora de levantarse. ¿Cómo? ¿Ya estás despierto? Y te vestiste solo. Hoy iré a trabajar con mi papá. Ah, sí, claro. Es el día de padres e hijos en la oficina de papá, ¿no es así? ¡Ajá! Parece que papá ya se levantó. Vamos por Rosie para desayunar. Mira, mamá. Estoy preparando el desayuno. Sí, ya lo veo. ¿Te ayudo? Es mejor servirlo en la mesa. ¡Buenos días a todos! ¡Qué graciosa voz se te oye, papá! Tengo la nariz congestionada. ¡Qué rápido! Oye, ¿a dónde vas? ¡A traer mi mochila! No podía esperar más para ir a la oficina de su papá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chu! ¡Listo, Caillou! No tienes muy buen semblante. Estaré bien. ¡Papá! Oye, tal vez lo deberías. Hoy será un gran día. ¡Rápido, mamá! ¡Aquí tienes, papá! ¡Vámonos! Adiós, Rosie. ¿Seguro que te sientes bien? Estoy bien. Parece que tienes fiebre. No creo que debas ir a trabajar hoy. Pienso que papá no está lo suficientemente bien para salir. Lo siento, Caillou. Pero mamá tiene razón. Te prometo que en cuanto me sienta mejor iremos a la oficina, ¿sí? Pero es que tenemos que ir. Estaba muy decepcionado porque había esperado con mucho entusiasmo que llegar este día. Cielo, ¿por qué no subes a descansar un poco? Sí, creo que tienes razón. Sé que estás triste, pero todos nos enfermamos alguna vez. Papá enfermó. Ahora tenemos que cuidar mucho a papá, niños, para que se sienta mejor. Sí, está bien. Iré a ver a su papá. ¿Por qué no piensan en algo que lo ayude a sentirse mejor? Ya entendí. Osito, tú también estás enfermo. Así que tendrás que regresar a la cama. No marca que tengas fiebre, pero sé que la tienes. Iré a buscar tu medicina. Vaya, ¿qué es lo que tenemos aquí? Osito también está enfermo. Deberías tomarle la temperatura. El osito tiene fiebre. Él también necesita medicina. Espera aquí, papá. Claro, Dr. Caillou. No me moveré de la cama. Mamá, osito necesita medicina. Oh, ¿también enfermó? Tal vez mejor es si le damos algo. Iré por jugo. Aquí tienes. Muy bien. Ahora llevaremos esto a nuestros pacientes. Anda, bebe tu jugo, papá. Te sentirás mejor. Y también osito. Sí, señor Dr. Caillou. Lo haremos. Si terminas todo el jugo, te sentirás mejor. Olvidó que no había podido ir a la oficina de su papá. Estaba muy ocupado cuidando de su papá y de su osito. Le encantaba ser su doctor. ¿Te gustaría ser doctor cuando crezcas, Caillou? ¡Sí! Me encanta ser el doctor de papá. ¿Se te ocurre algo que le ayude a papá a sentirse mejor? Sí, ya sé. Caillou recordó algo que siempre le hacía sentirse mejor cuando estaba enfermo. Tú vas a ayudar a que papá se sienta mejor. Recuerdo que mi abuela me lo trajo cuando yo estuve enfermo en cama. ¿Puedo dárselo a papá? Es una buena idea. Y también recuerdo que te obsequié una hermosa tarjeta. ¡Sí! ¿Podemos hacerle una tarjeta? ¿Por qué no le hacemos una tarjeta enorme y se la obsequiamos? ¡Claro! 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 ¿Qué es todo esto? Una tarjeta para que te mejores. Justo lo que necesitaba. Yo hice esta parte. Rosie y mi mamá también ayudaron. ¿También ayudaste tú, Gilbert? ¿Acaso ya te sientes mejor, papá? Ya casi, pero no completamente. Tal vez mañana. Lo más importante es que ahora papá necesita descanso. ¿Podría leerle un cuento antes de que se duerma? Me encantaría, hijo. ¿Por qué no vas por uno de tus libros favoritos? Nuestro amigo quería elegir la historia perfecta para papá. ¡El de Pedro el Granjero! Había una vez un granjero que se llamaba Pedro. Pedro el Granjero tenía una enorme granja con muchos animales. Oye, papá, ¿ya te dormiste? Todavía no, pero empiezo a tener sueño. ¡Rápido, mamá! Papá ya tiene mucho sueño. Algunos animales hacían muu, otros hacían dee. Mientras que otros hacían miau. Con el doctor Caillou, Rosey y mamá cuidando de papá, en muy poco tiempo se recuperaría de esa enfermedad. Y finalmente podría llevar a Caillou a su oficina. ¡Gracias! 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 Estaba triste porque el Hada de los Dientes no lo iba a visitar, a menos que... ¡Oye! ¡Esto parece un diente también! Esperaba que el Hada de los Dientes confundiera la piedra por un diente y le dejara un obsequio. ¡Buenas noches, Caillou! ¿Te lavaste los dientes? ¡El Hada de los Dientes vendrá esta noche! ¡Mmm! No creo que engañes al Hada de los Dientes, pero ¿por qué no lo dejas ahí y tal vez te visite mientras duermes? Pero no creo que te deje un obsequio. ¿Está bien? ¡Está bien! Hoy presentamos... ¡Quiero ser grande! ¡Quiero una galleta, mami! ¡Caillou! ¡Las galletas no son para desayunar! ¡Está bien! Caillou quería ser más alto para poder tomar una galleta, pero no podía alcanzar el frasco de galletas. ¡Ven, Caillou! ¡Vamos a jugar al parque! ¡Ay! ¡Mira! ¡Es André! ¡Hacía mucho tiempo que Caillou no veía a su amigo André! ¡Ven, Caillou! ¡Vamos! ¡Juega conmigo! ¡Ja, ja, ja, ja! Él quería hacer todas las cosas que André podía hacer. ¡Guau! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Es nueva. Mi otra bicicleta era muy pequeña. ¿Quieres usarla? Bueno, está bien. Necesitas crecer, Caillou. Caillou quería ser más grande para usar la bicicleta de André. Hola, hijito. ¿Te divertiste en el parque? Papá, quiero ser como mi amigo André. ¿Por qué? Él es más grande que yo. Puede usar una bicicleta más grande. Caillou, André es un poco mayor que tú. Además, tú también has crecido, ¿no es así? ¿En serio? Vamos a ver. Te lo dije, ya creciste dos centímetros más. ¿Dos dices? ¿Cuánto es dos centímetros? Eso es mucho para un niño, ¿no crees? Estaba contento porque había crecido. ¡Hola, Rosie! También te mediremos, Rosie. ¿Ves? Tú también creciste. Esta era tu estatura. ¿Y ahora estás aquí? Y tu hermano está aquí. ¡Oh, grande! Estaba orgulloso de ser el hermano mayor de Rosie. Si sigues creciendo así, muy pronto serás igual de grande que André. Estaba ansioso de ser tan grande como André. ¿Cómo puedo crecer más rápido? La única manera de crecer grande y fuerte es comer bien y dormir mucho. Esa noche, Caillou comió mucho más de lo usual. ¿Más, Caillou? Creí que no te gustaba la carne. Mamá, quiero comer mucho, mucho para crecer más grande. Ahora el postre. Puedes comer la galleta que querías en el desayuno. Estoy lleno. No tengo hambre. Ven acá, Caillou. Te sentirás menos lleno si me ayudas a lavar los platos. Creo que hay un problema con las tuberías otra vez. Revisaré en la mañana. Caillou pensó que si se acostaba más temprano, crecería más rápido. ¿Estás preparándote para dormir, hijo? Aún no es tiempo de ir a la cama. ¡Quiero dormir mucho! Mira, Caillou. Encontré esta fotografía. ¿Ves lo pequeño que eras antes? ¡Era muy chiquito! Así es, hijito. Ahora eres un niño grande. Esa noche, Caillou soñó que era grande y fuerte. Y que así podía alcanzar todas las barras del parque. Y también podía usar la bicicleta de André. Caillou, hijo. Cuando despertó, estaba muy contento. Se sentía mucho más grande. ¿Qué estás haciendo? Quiero verme, ¿sí? ¿Para qué? Papá, papá, ya soy más grande. Pues temo que tienes la misma estatura que tenías ayer, hijito. Caillou estaba decepcionado. Pensó que jamás sería tan grande como André. Nadie crece en una noche. Tienes años para crecer. ¿Y tú qué haces? Reparo el lavabo. A ver si funciona. Creo que llegó la hora de llamar al fontanero. Esa unión está rota. Hay que reemplazarla. ¿Puedo ver, papá? Lo siento. Este es un trabajo para adultos. Caillou decidió trabajar él mismo con el lavabo del baño. Vamos, osito. Ayúdame a reparar esta unión rota. Necesitaremos de tu ayuda, Caillou. Si no estás muy ocupado, claro. Te ayudaré. ¿Ves? El fontanero quiere que cerremos el agua, pero nosotros no podemos entrar ahí. Cuando el fontanero nos avise, tú la cerrarás. ¿Está bien? Sí. ¡Ahora! ¡Sí, ahora! Aquí está muy oscuro, papá. Aquí estoy, hijo. ¡Sí, lo hice! Muchas gracias, Caillou. Ojalá tuviera más ayudantes como tú. Estaba muy contento porque había ayudado al fontanero a reparar el lavabo. ¡Shh! ¡Ajá! ¡Ya te vi, André! Ganaste otra vez, Caillou. Seguro que tu papá jamás te encuentra. Soy tan pequeño que puedo esconderme donde sea. ¡Ja, ja, ja! Hoy presentamos Adiós a la Nieve. Era uno de los primeros días de la primavera. La nieve se derretía, las flores crecían y Caillou y su familia estaban afuera disfrutándolo. ¿Ves? Aquí hay una flor que saca la nariz para ver los primeros rayos del sol. Ahora que ya no hay nieve, las flores pueden crecer y no nevará en mucho, mucho tiempo. Caillou estaba un poco triste porque ya no había nieve. Le encantaba jugar en la nieve y la iba a extrañar. ¡Gilbert! ¡Gilbert! ¡Gilbert!